Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 57. Onguying siguió caminando de un lado a otro dentro del campamento. Tres días. Luquying lleva desaparecido tres días y no hay noticias. La pradera de insectos está en peligro a cada paso y la tarea que le di es el lugar de reunión de escarabajos de sexto grado que está muy cerca del campamento de escarabajos. Independientemente de si tiene éxito o no, no debería haber ningún problema en viajar de ida y vuelta en un día, a menos que ocurra algo inesperado. En ese momento, un amantis de sexto grado llegó al campamento. General Onguying. Este es el comandante de la brigada de inteligencia. Onguying lo envió ayer para buscar pistas sobre Luquying. Onguying dio un paso adelante apresuradamente. ¿Su equipo de inteligencia ha obtenido alguna información sobre Luquying? El líder sacudió su cabeza triangular y dijo. No, planeamos adentrarnos en el territorio de los escarabajos, pero por alguna razón desconocida, los escarabajos son muy densos en el exterior y no podemos entrar en absoluto. Después de esperar toda la noche, no tengo más remedio que regresar. No hay noticias sobre Luquying, en absoluto. Onguying no pudo evitar sentirse un poco nervioso. ¿Está aumentando la densidad de escarabajos en la periferia? ¿Podría ser que Bedley se haya dado cuenta de que tiene la intención de tener una batalla decisiva en el campamento? Es solo Luquying. Apreciaba mucho a Luquying. Durante este periodo, Luquying completó casi tantas tareas como 10 equipos de combate. La tribu Mantis necesita estos guerreros. Pero ahora. El comandante en jefe susurró. General Onguying, si quiere que vea a Luquying adentrarse en el interior, me temo que será más grave que malo. Onguying se sintió deprimido instantáneamente después de escuchar esto. Es todo culpa tuya. Si no quisiera asustarlo y obligarlo a descansar, no habría organizado una misión tan peligrosa. Si no organizamos estas tareas, no podremos. El interior del Bedley está lleno de crisis y hay un poderoso general de octavo grado al mando. Si no hay noticias durante tres días, entonces no es un desastre, sino una décima parte de la muerte y ninguna vida. ¿Por qué? Onguying de repente se sintió extremadamente débil. Se acuclilló sobre la hierba, con aspecto triste y afligido. General Onguying, si está interesado en Luquying, no hay necesidad de preocuparse por eso. Luquying probablemente nunca regrese. Tu corazón vacío también necesita un nuevo relleno. Yo, el guardián de hierro, puedo ser considerado un ser poderoso en nuestro campamento. Si quieres encontrar un hombre, ¿por qué no me dejas intentarlo? Te garantizo que el general quedará satisfecho. Y lo más importante es que no me importa en absoluto quien esté en el corazón del general, solo me importa quien esté en el cuerpo del general. Taiwei enderezó su cuerpo e hizo todo lo posible para parecer poderoso y generoso. Onguying lo miró y dijo, ¡Piérdete! Bueno. Taiwei salió corriendo con su espada bajo el brazo. Onguying se levantó de nuevo y caminó de un lado a otro por el campamento. En ese momento llegó el comandante de otro equipo de inteligencia. El general tiene información. Onguying pensó que había noticias sobre Luqing y se sintió renovada. ¿Qué información? Dímelo rápidamente. El comandante respondió rápidamente. Hay una conmoción en el territorio exterior de los escarabajos. Muchos escarabajos están corriendo sin propósito. Puede que haya algún problema interno. Onguying se sintió decepcionada. ¿Tampoco has entrado en el interior del escarabajo? Hum, no, no sé por qué la cantidad de escarabajos afuera ha aumentado varias veces. Durante la conmoción de ahora, estaban corriendo por todos lados. No tuvimos oportunidad de colarnos. Onguying pensó por un momento. Vamos a averiguar las razones de la conmoción y la razón del aumento de escarabajos. Antes de que terminara de hablar, otro comandante de inteligencia entró corriendo. No es gran cosa, no es gran cosa. General Onguying, es un caos. Es un completo caos. Casi mil escarabajos han entrado repentinamente en nuestro territorio y han huido por todas partes. Los equipos de patrulla y de combate ya han comenzado a enfrentarse al enemigo. Casi mil escarabajos no es un número pequeño. Esta puede considerarse una fuerza grande. Onguying sospechaba que Beedle podría iniciar una batalla decisiva en el campamento con antelación, y estos eran la vanguardia. ¿Qué tipo de fuerza lidera el escarabajo? La vanguardia de la batalla decisiva debe estar liderada por un escarabajo de séptimo o incluso octavo grado. Sin embargo, el comandante de inteligencia sacudió su cabeza triangular y dijo. Sin un líder, simplemente no hay formación, solo una carrera a ciegas. ¿Eh? Algo anda mal en esta situación. Antes de que Onguying pudiera darse cuenta, otro líder del equipo de combate entró en el campamento. General, nos encontramos con un ataque de escarabajos. Bajo mi sabio liderazgo, logramos acabar con ellos. Incluso atrapamos uno vivo. Después de decir eso, Daozu dejó caer al suelo un escarabajo de tercer grado con sus delgadas patas cortadas. Onguying miró al escarabajo y luego le preguntó al comandante de batalla. ¿Qué tipo de escarabajo encontraste? El comandante que estaba muy feliz en ese momento tuvo un pequeño giro. Esto, el nivel más alto es el cuarto grado. Onguying se quedó sin palabras por un momento. El equipo de batalla liderado por el sexto grado fue atacado por un escarabajo de cuarto grado, y un escarabajo de tercer grado fue atrapado. Me temo que no estoy pidiendo crédito. No dijo nada, pero se acercó al escarabajo. La cabeza de este escarabajo de tercera clase se encogió dentro de su caparazón y su cuerpo temblaba como un colador. Era evidente que estaba muy asustado. Dime, ¿por qué te precipitas en el territorio de nuestra tribu mantis? Pero el escarabajo ni siquiera se atrevió a sacar la cabeza, y mucho menos a responder. Onguying usó la base de su cuchillo para enganchar sus articulaciones y sacó la cabeza con fuerza. El escarabajo casi muere de miedo cuando vio a Onguying y las mantis que lo rodeaban. Ah. Mantis, es mantis, no me cortes. Extrañeza. En los largos años de enfrentamiento, la gruesa armadura defensiva del escarabajo le proporciona una ventaja natural en la confrontación. Nunca le teme a la mantis religiosa, e incluso la desprecia. Pero este escarabajo tenía miedo de esto. Esto es muy irrazonable. Te pregunto, ¿por qué quieres entrar en el territorio de nuestra tribu mantis? No lo sé. Corre, entraste corriendo. No me cortes. El pequeño comandante de inteligencia que estaba al lado tenía mal carácter. Meid, dices tantas tonterías, mírame como te corto en pedazos. La pata de la espada golpeó la armadura trasera del oponente con un sonido duran. Los pies de la espada rebotaron, pero solo quedaron unas pocas grietas en la armadura trasera. El comandante de quinto grado se sintió avergonzado al instante. Originalmente quería matar al pequeño escarabajo con un cuchillo, pero no esperaba que no rompiera la defensa. Para lidiar con un escarabajo de tercer grado se necesitan dos espadas de una mantis de quinto grado, y más aún de las del mismo grado. Este cuchillo hizo que el tembloroso Beed le recuperara instantáneamente su confianza. Ah, no estoy muerto, jajaja, me resistí, me resistí a la espada de la mantis. Onguying miró al escarabajo loco y se quedó sin palabras por un momento. ¿No es esto normal? ¿Por qué es tan loco? Onguying perdió la paciencia y, como un escarabajo mantis de octavo grado, cortó las alas de armadura del oponente. Los escarabajos realmente se calman. Onguying repitió la pregunta nuevamente. ¿Nosotros? Por supuesto que nos echaron. ¿De dónde te persiguen y qué estás persiguiendo? Por supuesto que es el campamento. ¿Estábamos? Beed le hizo una pausa. ¿Por qué nos persiguen? ¿No tienes ninguna pista? ¿Ah sí? Onguying y todas las mantis del campamento quedaron atónitas. ¿Qué podemos hacer? En ese momento entró otro comandante de inteligencia, animando aún más el campamento, que ya estaba cada vez más animado. General Onguying, la frontera es un caos. Hay escarabajos por todas partes, vaya y elimínelos. Chapter 58. Onguying pensó por un momento y luego cortó al escarabajo hasta matarlo. Vamos, sígueme hasta la frontera. El digno general del campamento mantis seguramente liderará una gran fuerza una vez que vaya a la frontera. Miles de poderosas mantis presionadas directamente contra la frontera. A más de 10 millas de la frontera ya se podían ver escarabajos dispersos. La fuerza de estos escarabajos es baja, y naturalmente están indefensos frente a miles de tropas, de hecho, los escarabajos han estado huyendo. Los soldados mantis fueron a ocuparse de los escarabajos y el equipo continuó avanzando. A lo largo del camino nos encontramos con varias oleadas dispersas de escarabajos. Estos escarabajos eran de poca fuerza y todos estaban huyendo. Después de ver a la mantis, parecían más bien haber visto un fantasma y no tenían intención de resistirse en absoluto. Onguying suspiró en secreto que algo andaba mal. En el pasado, incluso los escarabajos de menor categoría se mostraban muy confiados al enfrentarse a una mantis religiosa. ¿Qué ha pasado con estos escarabajos hoy en día? Cuando llegué a la frontera y eché un vistazo, resultó ser un caos. En el aire, en la tierra, grandes cantidades de escarabajos cruzaron la frontera. No se resistió cuando la mantis lo persiguió, simplemente huyó. El equipo mantis está trabajando duro para exterminarlos, pero hay demasiados de estos escarabajos y es inevitable que algunos peces se escapen de la red y escapen al país. Onguying ordenó. Preparen sus defensas. Varios escuadrones de mantis comenzaron a llevar a cabo un exterminio total de estos escarabajos transfronterizos. Onguying cruzó la frontera y llegó al territorio del escarabajo. En el pasado, siempre que dabas un paso más, te resistían hasta la muerte, pero hoy no hay ni la más mínima resistencia. En ese momento, un escarabajo de cuarto grado cayó del cielo. El lugar donde cayó no estaba lejos de Onguying. Las alas de Onguying quedan sujetas al abrirlas y cerrarlas. Las patitas cortas del escarabajo pateaban por todos lados. La mantis me persigue, corre. Esos dos cuchillos grandes son tan especiales que asustan a los insectos. Déjame ir, déjame, Nima, tú también eres una mantis. El escarabajo estaba tan asustado que pateó sus ocho patitas varias veces y luego dejó de moverse. Su caparazón se agrietó y resultó gravemente herido, pero el shock resultó ser inmediato. Onguying tiró el cuerpo. Mira a lo lejos. Justo ahora este escarabajo dijo que estaba persiguiendo una mantis. Para poder asustar a tantos escarabajos, esta mantis debe ser muy poderosa. Incluso ha logrado que los escarabajos pierdan la conciencia de sus propias defensas, por eso tienen tanto miedo. A juzgar por la dirección en la que huyen estos escarabajos, debería ser el campamento de escarabajos. Algo le pasó al campamento de escarabajos, por eso muchos escarabajos de baja calidad escaparon. Onguying de repente pensó en una posibilidad. ¿Qué? Luego rechazó su propia idea. No puede ser de Lu King. Cuando Lu King dejó el campamento, solo estaba en el sexto nivel. Hay dos escarabajos de octavo grado a cargo del campamento de escarabajos. Es más, hay casi 10.000 escarabajos en el campamento. Sin mencionar a Lu King, una mantis de sexto grado, ni siquiera una mantis de noveno grado puede destruir el campamento de escarabajos por sí solo. Entonces, ¿qué está pasando? La mantis que está a su lado tiene una espada Fian. Este es el guardián de Onguying, King Ka. Aunque solo es del quinto rango, es muy ágil y Onguying lo tiene en alta estima. General, a juzgar por la dirección desde la que escapan, deberían dirigirse hacia el campamento. ¿Podría ser que la reina haya enviado al gran ancestro? El gran ancestro es el único miembro de noveno nivel del clan mantis. Ha sido famoso durante muchos años y ha matado a dos reinas mantis. Es tan poderoso. La raza Zerg no mejora con la edad. A medida que envejecen, sus funciones disminuyen. El gran ancestro, un guerrero de noveno nivel, solo puede ejercer el 30% de su fuerza. Para decirlo sin rodeos, es mejor que el octavo grado normal. Pero si la guerra dura mucho tiempo, puede incluso ser inferior al octavo grado, que es una mascota. Onguying negó con la cabeza levemente. Es imposible, gran ancestro, es difícil caminar, y es aún más imposible destruir el campamento de escarabajos uno mismo. Podría ser que la reina haya sido recientemente ascendida al noveno rango y tome medidas ella misma. Onguying pensó por un momento y luego lo negó. Es aún más imposible. La reina es un genio y ha progresado rápidamente, pero aún está muy lejos del noveno nivel. No podrá avanzar en tan poco tiempo. Además, es un campamento de escarabajos. También es difícil atravesar el noveno nivel y el octavo nivel. Esto es imposible, y aquello es imposible. Kinka pensó en una posibilidad. ¿Es un poder de mantis extranjero? Un poder de mantis de alto nivel. Si es así, entonces es muy razonable. Una vez que los Zerg alcanzan una forma de alto nivel, su fuerza será muy aterradora. Lidiar con los Zerg de segundo nivel es sencillamente pan comido. Si realmente son el mismo tipo de forma de alto nivel, entonces todo parece mucho más razonable. Onguying cree que esto es muy posible. En ese momento, el número de escarabajos que escapaban aumentó repentinamente. Corre rápido. Te estoy persiguiendo. Guau. Da mucho miedo. Próximo. Onguying se animó. El que vino puede ser alguien poderoso en una forma de alto nivel. Ellos, el clan de las mantis, deben adorarlos bien. Onguying ordenó inmediatamente. Puede que aparezca una persona fuerte de nuestro clan. Ahora todos guardemos nuestras espadas y preparémonos para adorar. Todas las mantis reaccionaron inmediatamente. El hombre fuerte de nuestro clan. Para hacer un campamento de escarabajos tan majestuoso como este, qué fuerte debe ser una persona fuerte. Quedarse asombrado es imprescindible. Si los hombres fuertes de nuestro clan son felices y permanecen en la pradera de insectos por un periodo de tiempo, entonces el clan mantis tendrá grandes beneficios, e incluso podrá recuperar su gloria con su poder. La mayoría de las mantis miraban fijamente hacia el suroeste, mientras un pequeño número limpiaba los escarabajos. Pronto, una figura de mantis apareció detrás del escarabajo que huía. Onguying de repente se sintió feliz. De hecho es mi clan mantis. Todas las membranas. Su transmisión de voz se detuvo abruptamente. Porque vio claramente a la persona que venía. Con un cuerpo de 4 metros y medio, la espada de 5 metros de largo era muy llamativa. Con un movimiento de la espada, grupos de escarabajos cayeron. Un par de ojos rojos, alas aleteando lentamente. Me parece familiar, muy familiar. Parece ser, Lu Qing. Onguying tembló. Aunque el cuerpo se ha vuelto más grande, aún se puede distinguir que es Lu Qing quien ha desaparecido durante 3 días. Hace 3 días, Lu Qing estaba en 6º grado y le asignó una tarea muy arriesgada. Pensé que si no regresaba en 3 días, estaría en peligro, pero no esperaba que ya fuera un estudiante de 8º grado cuando regresó. ¿Podría ser que él destruyó el campamento de escarabajos y los hizo huir frenéticamente? De ninguna manera, hay 2 escarabajos de 8º grado en el campamento de escarabajos. ¿Podría haber otros maestros mantis? Lu Qing llegó al frente de la formación y vio un mar de mantis rojas arrodilladas ante él, e inmediatamente estuvo de mucho mejor humor. Exquisito. Este pequeño esfuerzo no fue en vano. Mira, un general tan grande como Onguying me ha dado tanto respeto. Tengo que decir que esta vez, el clan mantis ha maximizado su valor emocional. Muy bien. Lu Qing dobló sus alas y aterrizó firmemente en el suelo. Mirando a Onguying, que seguía adorando sin comprender, dijo. El general Onguying, el comandante del campamento, me ha mostrado un gran respeto. Estoy realmente conmovido. Levántate rápido. Onguying, simplemente no esperaba que fueras tú, así que pensé demasiado profundamente. Se levantó apresuradamente. Lu Qing, ¿por qué eres tú? ¿Has visto a un hombre fuerte en una forma de alto nivel? Chapter 59. Lu Qing agitó su espada, ¿qué forma de hombre fuerte de alto nivel? Los recursos de la pradera de insectos son tan escasos, ¿cómo podría haber un hombre fuerte de alto nivel que los menospreciara? Cuando entró por primera vez en la etapa secundaria, la pradera de insectos era realmente un paraíso de experiencias. Pero ahora que ha sido ascendido al octavo nivel de la etapa secundaria, los recursos aquí parecen un poco escasos. Sin mencionar la forma de alto nivel. Onguying estaba atónito. Sin la forma de alto nivel del hombre fuerte, entonces, ¿quién acabó con el campamento de los escarabajos y los golpeó hasta llevarlos a un colapso mental? No puede ser verdad. Onguying apenas estabilizó su mentalidad. Eso, el campamento de los escarabajos parece tener un problema, ¿esto, lo sabías? Lo hizo, claro que lo sabe. Lo sé, pensé que un campamento sería tan fuerte, pero el escarabajo de octavo nivel ni siquiera pudo soportar mi espada. Suena como si fueras tú. Onguying lucía extremadamente increíble. Un par de ojos lo miraron fijamente. ¿Destruiste el campamento de escarabajos? Sí, dos escarabajos de octavo grado son muy vulnerables, pero hay un general de octavo grado llamado Baiyao que puede correr rápido. Onguying estaba atónito. Realmente era él. ¿Son tan vulnerables los escarabajos de octavo grado? ¿Baiyao puede correr? Este. Todas las mantis presentes se miraban entre sí. Por el sonido, escogió el campamento con dos escarabajos de octavo grado. Sé que hay un chico llamado Luqing que es muy poderoso recientemente, y es muy destructivo y agresivo. Pero no esperaba que fuera tan poderoso. Onguying quedó aturdida por un largo tiempo antes de recuperar el sentido. Eres, realmente, escandaloso. Realmente indignante. Este general del campamento de mantis también es de octavo grado. Pero no es nada fácil romper la defensa de los escarabajos del mismo nivel. Incluso si tienes la suerte de romper la defensa, quedarás exhausto. Sin mencionar el hecho de tener que lidiar con dos escarabajos de octavo grado al mismo tiempo. Luqing se encargó de dos escarabajos de rango 8 él solo. Sonaba muy relajado. Tenía suficiente energía para matar a una gran cantidad de escarabajos, lo que provocó que los escarabajos colapsaran por completo. Este. Tembló y transmitió. Los que huyeron eran todos escarabajos por debajo del rango 5. No, no me digas que mataste a todos los que estaban por encima del rango 5. Inteligente, los maté. Todo eso es experiencia. Si los escarabajos de rango 5 realmente no hubieran tenido experiencia, estos escarabajos de rango 5 nunca habrían tenido la oportunidad de escapar. Luqing extendió sus alas y despegó lentamente hacia el aire. En el campamento no queda nada, solo los cuerpos de los escarabajos. Si estás interesado, puedes ir a recoger los cuerpos. En cuanto a mí, primero tengo que volver al campamento. Estoy muy cansado estos días. Después de eso, Luqing voló hacia el campamento de Mantis. Hongying miró fijamente el avión que volaba hacia atrás. Después de un largo rato, ordenó a la Mantis que estaba a su lado. Todas las Mantis vayan al campamento de los escarabajos, marchen hacia adelante. El gran ejército llegó al campamento de los escarabajos. El suelo estaba cubierto de cadáveres de escarabajos y todo el campamento quedó completamente destruido. Con solo mirar esto, se puede decir qué tipo de batalla sufrió. Pronto Hongying vio el cuerpo del escarabajo de octavo grado Feikai. A Feikai, que tenía una fuerte defensa, le cortaron la cabeza. También había más de una docena de cadáveres de escarabajos de séptimo grado y docenas de escarabajos de sexto grado. Es cierto. Lo que dijo Luqing era completamente cierto. ¿El campamento fue destruido tan fácilmente? Hongying solo quería asustarte, un escarabajo de sexto grado, pero no esperaba que realmente vinieras y destruyeras el campamento. Dios mío, qué fuerte debe ser Luqing, un escarabajo de octavo grado. Hongying voló de regreso al campamento y vio a Luqing durmiendo con la cabeza inclinada hacia arriba cuando entró. Apenas entró de puntillas cuando escuchó la transmisión de voz de Luqing. ¿Atrás? Hongying tarareó, pero sus ojos estaban mirando el pie de la espada de Luqing. Es tan grande. Tiene una sensación al mismo tiempo pesada y aguda. No es de extrañar que pueda romper la defensa del octavo grado. Luqing se puso de pie y dijo. Deja de mirar, tengo algo que decirte. ¿Negocio? Enderezó rápidamente su postura. ¿Qué es? Mira, ya he destruido el campamento principal del escarabajo, y también soy una persona que no puede quedarse quieta, así que, ¿puedes revelarme otro campamento principal? Iré y lo haré solo, y luego podrás terminarlo. Hongying casi se derrumbó. Primero fuimos al lugar de reunión, luego al campamento pequeño y ahora tenemos que ir al campamento principal. Luqing continuó. Lo mejor es ir al campamento principal del escarabajo. El escarabajo es estúpido y tonto, se mueve lentamente y no importa si tiene una defensa alta. Me gusta cortar este tipo de cosas, se siente bien. ¿Cuántos campamentos principales tiene el escarabajo? Dime todos, iré y los destruiré por ti. Hongying tembló. Maldita sea, este es un demonio viviente. Los huesos duros que son difíciles de masticar a los ojos de los demás se han convertido en objetivos vivos aquí, ¿verdad? ¿Quiere destruirlos a todos? Vas a hacer que el escarabajo se extinga. Es cruel. Luqing movió su pie de espada. ¿En qué estás pensando? Dímelo ahora. Hongying miró el pie de espada frente a ella y dijo rápidamente. Nuestro campamento corresponde al campamento que destruiste. En cuanto a los demás, el viaje es largo y no lo sé. Luqing dijo. Oh. Tiene sentido que el campamento corresponda al campamento. Es normal no saber de los demás. Entonces Luqing cambió de tema. No sé nada sobre los escarabajos, pero otros Cercs están bien. No soy exigente. Oh. Si no puedes conseguir los escarabajos, consigue otros Cercs. Realmente no eres exigente. Me temo que cuando te quedes sin cosas para conseguir, destruirás nuestro campamento. Hongying dijo rápidamente. El campamento de los Locus está bien, pero hay muchos Locus, y tienen una bonificación de coraje cuando se juntan. Nunca serán derrotados. Son más difíciles de tratar. Si estás dispuesto, puedes ir al campamento de los Locus. Los ojos rojos de Luqing se iluminaron. Cuanta más cantidad, más experiencia. ¿Qué es difícil de manejar? La espada ancha de Lu se especializa en cortar a enemigos difíciles. Está bien, está bien, esto es bueno. Hongying, eres muy interesante. Luqing se puso de pie y se frotó el pie con la espada. Por cierto, ¿cuántos de octavo grado hay en el campamento de langostas migratorias que cubre el cielo? Unas tres. Luqing se emocionó aún más. Es un poco menos. Esto es todavía menos. Hongying de repente se quedó entumecido. Pero está bien. Como dije antes, soy tranquila y no soy exigente. Eres muy tranquilo. Al ver que Luqing estaba a punto de salir, Hongying dijo rápidamente. Hum, ¿hay algún lugar para descansar? Lo arreglaré para ti. Luqing agitó su espada y dijo. No, solo encuentra un lugar. Entonces, ¿necesitáis hembras? Encontraré un equipo para vosotros. Creo que estarán muy contentas de guardar semillas para vosotros. Hongying es muy sincero. Luqing se quedó sin palabras. No tiene ninguna función de continuar la línea familiar. Después de decir eso, salió. Buen chico, el apareamiento está ahí, pero en realidad dices que no está sucediendo. Hongying pensó que era Luqing quien era quisquillosa y le gritó. En realidad, yo también puedo hacerlo. Puede ser una historia. Los deseos primarios de estas hembras deben ser erradicados. Tengo la costumbre de comerme a las hembras. Ven si quieres. Buen chico, realmente te estás rebelando contra ti Angan. Como era de esperar, Hongying tembló y no se atrevió a responder. Chapter 60. Luqing entró en un gran cobertizo con techo de paja. Esta cabaña era el lugar donde se ubicaba una brigada de combate. Más de 30 miembros del equipo de combate se preparan para descansar. Aunque hoy no hubo daños por bloquear y exterminar a los escarabajos, fue muy agotador correr de un lado a otro. El comandante en jefe acababa de girar la cabeza para descansar cuando sintió algo inusual. Se giró y miró. Un pie de espada enorme ha llegado frente a él. ¿Qué? Vio los ojos rojos de Luqing y tuvo miedo de detener lo que dijo a continuación. Luqing estaba un poco confundido. Según la descripción de limpiar la carta, este cobertizo de paja debería ser el lugar que Hongying dispuso para descansar. ¿Por qué viven allí otras mantis religiosas? ¿Podría ser que estas mantis religiosas lo ocuparan porque vieron que estaba vacío? Si te aprovechas de ello, te meterás en serios problemas. La espada ancha de Luqing parpadeó y la hoja brillante cayó sobre el apareamiento de la mantis de sexto grado. ¿Qué quieres decir? ¿Ah? El comandante en jefe estaba confundido. Tan pronto como me acosté, Luqing, el héroe solitario, entró, puso su cuchillo en mi vagina y estaba a punto de cortarme para la eternidad, y luego me preguntó qué quería decir. ¿Cómo sé lo que significa? No, ¿tenemos algún malentendido? La espada de Luqing tembló. Ya me has intimidado. ¿Cuál es el malentendido? No tiembles, no debes temblar, ¿cómo puedo atreverme a intimidarte? Incluso si como hiel de langosta, no me atreveré a intimidarte. Un escarabajo y dos espadas atacaron desde el principio hasta el final del campamento de escarabajos. Casi diez mil escarabajos huyeron, causando innumerables bajas. Esta era una bestia poderosa. Luqing ya es un héroe solitario del que nadie sabe nada en el campamento mantis. Incluso si tuviera cien cabezas, no sería suficiente para que Luqing lo cortara de un solo golpe. ¿Cómo podría atreverse a intimidarlo? Las otras mantis también estaban tan silenciosas como una cigarra, sin atreverse a moverse en absoluto, por miedo a que la aterradora espada cayera sobre ellas en el siguiente segundo. En ese momento, Kinka, quien era responsable de organizar un lugar para Luqing, entró al invernadero. Al ver la escena frente a él, Kinka entró en pánico instantáneamente. Comandante, comandante, ¿por qué provocaste a este dios de la muerte? Este dios asesino puede matar escarabajos con la misma facilidad con la que corta el césped. Si te metes con él, es. Kinka dio un paso adelante, levantó el pie de su espada y golpeó al comandante Hong Tian en la cabeza. Eres tan presuntuoso que te atreves a provocar a Luqing. Hong Tian estaba tan afligido que casi lloró. ¿Quién en la familia entiende? Tan pronto como se quedó dormido, la línea vital de Luqing fue bloqueada por Luqing que entró, y también fue golpeado por Kingqing. Yo, yo, yo realmente no sé cómo provoqué a Luqing. Su voz está llena de quejas. Al ver esto, Kinka preguntó con cautela. ¿Hay algún malentendido? Luqing levantó su espada y dijo. ¿Malentendido? Tomar mi lugar, ¿no es esto simplemente intimidarme como recién llegado? ¿Y dijiste que era un malentendido? Aún estás agraviado. Después de decir eso, otro cuchillo cayó sobre el cuello del oponente. Hong Tian, ¿te hice bullín? ¿Cómo es que ya no quiero vivir más y por eso te estoy intimidando? El cerebro de Kinka casi se apaga. Lo entendió. Hong Tian tomó el lugar de Luqing. Eso, no supo qué decir por un momento. Luqing lo miró y dijo. Si tienes algo que decir, dilo. No seas mojí. Kinka susurró. Bueno, en realidad el lugar a tu lado está arreglado para ti. ¿Lo entendiste mal? Luqing no era un mantis irracional. Retiró su espada y le dio una palmadita a Hong Tian, que aún no había reaccionado. ¿No escuchaste lo que dijo chica? Dormiste en el lugar equivocado. La puerta de al lado es tu lugar. Borrar tarjeta. ¿Escuchaste mal? Lo que dije fue. Luqing lo golpeó con un golpe de su espada. Corté a través del campamento de escarabajos. Podría haber escuchado mal. Se giró para mirar a Hong Tian y las otras mantis que todavía estaban aturdidas. Dime, ¿escuché mal? Las dos patas de la espada se sacudían hacia arriba y hacia abajo, haciendo que todas las mantis temblaran de miedo. Es obvio que se siente atraído por este lugar. Hong Tian fue el primero en reaccionar. Sí, nos equivocamos. Dormimos en el lugar equivocado. Vámonos, vámonos. Todas las mantis religiosas se fueron rápidamente. Luego Luqing enfundó el cuchillo con satisfacción. Reconocer tus errores puede mejorar mucho las cosas. Sé más inteligente la próxima vez. Se tumbó sobre la suave hierba. HMM cómodo. Hong Tian casi se cae cuando acababa de salir. La hierba suave fue seleccionada cuidadosamente y juntada durante un mes. Después de varios días de cortes de alta intensidad, Luqing estaba muy cansado. Dormí hasta el mediodía del día siguiente. Después de levantarme, me sentí renovado y pude matar dos campamentos más. Nada es más importante que mejorar tu causa. Luqing fue directamente al campamento mantis y encontró a Hong Ying. El general Hong Ying todavía estaba pensando en cómo informar la situación de la guerra fronteriza a la reina. En el área del triángulo, los escarabajos, las mantis religiosas y las langostas son tres tribus que se mantienen en armonía, ganándose y perdiéndose entre sí, pero sin progresar nunca mucho. Sin embargo, esta vez Luqing mató solo al campamento de escarabajos más difícil, y todavía estaba pensando si aprovechar la oportunidad para expandir su territorio. Después de ver entrar a Luqing, Hong Ying dijo directamente. Voy a pedirle crédito a la reina por ti. A Luqing no le importa si merece crédito o no. Puedes organizar esas cosas como quieras. Me son indiferentes la fama y la fortuna. ¿Qué fama y fortuna, qué clase de reina, depende de si me importas o no? Vine aquí para encontrar un guía, para evitar tener que buscar durante mucho tiempo antes de encontrar el campamento de escarabajos como la última vez. Encuentra un guía. Hay relativamente pocas mantis que saben del campamento de langostas. Hay una brigada de inteligencia que lo sabe, pero ya tienen organizada una misión. También está el hecho de que yo mismo lo sé. Esto es más difícil de tratar. Hong Ying pensó por un momento. ¿Puedes ir más despacio? La brigada de inteligencia que conoce la ubicación exacta ya salió en una misión. Yo también lo sé, pero el campamento también está ocupado con asuntos. ¿Ocupado por qué? Lu Qin interrumpió directamente, he matado al campamento de escarabajos, y el siguiente son los dos campamentos de langostas. La situación de las tres tribus se ha ido. ¿En qué estás ocupado? Hong Ying reflexionó. Tiene sentido. Creo que deberías ser mi guía. Con tu fuerza de octavo grado, también puedes hacer que yo esté libre de preocupaciones. Soy un general digno. ¿Cuál es tu deber como general? ¿No es ocuparte de los escarabajos y las langostas? Guíame por el camino y te daré un trozo de territorio. Si la reina está contenta, serás ascendido directamente. Pero. No digas eso. Ya es de tarde. El tiempo no espera a nadie. ¿Puedes mostrar una actitud rápida y resuelta? Mientras lo persuadía, lo sacó a la fuerza. Como guerrero de octavo grado, la resistencia de Hong Ying frente a Lu Qing no fue suficiente. Campamento de langostas. Treinta mil langostas se reunieron aquí. El llamado campo en realidad no tenía instalaciones. No había hierba creciendo en un radio de diez millas alrededor del campamento, y el suelo estaba desnudo. Hong Ying señaló con su pie cuchillo. Está al frente. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un plan? Los dos cuchillos de Lu Qing se abrieron a la vez. Tengo un plan. Mi plan es, atravesarlo directamente. Chapter 61. Hong Ying, ¿qué clase de plan es este? Los Locust son una raza Zert que gana por números. Hay al menos treinta mil de ellos en un campamento. Conmigo, solo somos dos. Si salimos precipitadamente, nos rodearán y nos vencerán fácilmente. Además, esta raza nunca conoce el miedo, recuerdo que tu talento puede ocultar tu cuerpo, ¿por qué no? Giró la cabeza y descubrió que Lu Qing corría hacia las langostas con un cuchillo grande. ¿Aún no he terminado mi plan y tienes prisa? Por supuesto que Lu Qing se apresuraría. En cuanto al talento oculto. Eso se usa para asesinar. Con mi fuerza, ya puedo cortar con fuerza el noveno grado, así que aún necesito abrir el talento. Tan pronto como salió corriendo, los dos grandes cuchillos eran como cosechadoras, acabando directamente con un grupo de langostas. Las langostas por debajo del quinto grado no tienen ningún valor para él, por lo que Lu Qing busca específicamente lugares con grados altos a los cuales apresurarse. Ante esta gran mantis que saltó de repente, las langostas rápidamente comenzaron a asediarla sin miedo y sin pensar. Sin embargo, el gran cuchillo de Lu Qing era realmente aterrador y se cosecharon grandes grupos de langostas. Tres langostas de 5 metros de largo con alas verdes corrieron directamente al lugar de la batalla. Como viejo rival, Ongu Qing reconoció de un vistazo que estos tres eran los generales del campamento de langostas. Tres langostas de octavo grado llegaron juntas. No importa lo fuerte que seas, no puedes luchar contra tres solo. Ongu Qing rápidamente alcanzó a Lu Qing. Hay tres generales langostas de octavo grado aquí. Es bastante difícil lidiar con estos tres. Entonces, necesito algo de tiempo para lidiar con uno, ¿puedes lidiar con dos? Al ver que Lu Qing no respondió, pensó que Lu Qing no era muy bueno. Es un poco difícil, pero no hay otra manera en esta situación. Tú tienes dos, yo me ocuparé de una langosta de octavo grado lo antes posible. Llegaron tres generales langostas de octavo grado, y las langostas en enjambre cedieron automáticamente un área. Ongu Qing confirmó nuevamente. Haz lo que te digo, debes sostener dos, de lo contrario no tendremos ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Después de eso, sin esperar la respuesta de Lu Qing, corrió directamente hacia uno de ellos. Los tres generales langostas también estaban bastante enojados. En realidad, hubo mantis que llegaron a su territorio y solo había dos. ¿No es esto un desprecio por las langostas? Mátenlos, cómanlos. Tres langostas usaron simultáneamente sus patas traseras para lanzarse hacia adelante como balas de cañón. Ongu Qing, que ya había tomado medidas, interceptó con éxito a uno de ellos. Las langostas que cubrían el cielo no tenían sentido del dolor ni del cansancio. Ongu Qing estaba segura de que podría lidiar con una, pero le llevaría mucho tiempo. Ongu Qing, tienes que aguantar. Una vez que me ocupe de esto, podremos dar vuelta a la situación. Ongu Qing esquivó la expulsión de la langosta y estaba realmente preocupada por la situación de Lu Qing, por lo que se tomó el tiempo para girar la cabeza y echar un vistazo. Sin embargo, esa mirada dejó a Ongu Qing allí aturdido. Su plan era dejar que Lu Qing sostuviera dos y luego ocuparse rápidamente de uno. Sin embargo, vio a Lu Qing sostener dos langostas. Dao Zu se colgó boca abajo, sacó el núcleo de energía del general langosta de octavo grado y luego arrastró el cuerpo sin cabeza. ¿Te pedí que sujetaras esas dos langostas de octavo grado y las mataste en segundos? Realmente fue un segundo. Porque solo tomó unas cuantas respiraciones desde el momento en que interceptó a uno hasta el momento en que se dio vuelta para mirar. En este corto tiempo, Lu Qing ya lo había decapitado e incluso había sacado el núcleo de energía. Después de hacer todo esto, la figura de Lu Qing de repente se volvió errática, y al momento siguiente estaba directamente frente a la última langosta. Tan pronto como el cuchillo cayó, la cabeza de la langosta voló directamente. A esta velocidad, Ongu Qing, un espectador, no reaccionó. Sí, es un escarabajo del mismo tipo que se puede matar. No es tan fácil lidiar con las langostas con una defensa extremadamente común. Lu Qing dijo avergonzado. Lamento tomar tu langosta, principalmente porque tengo miedo de que se escape. Esto tiene valor de experiencia. Si realmente se escapa, costará mucho esfuerzo recuperarlo. Ongu Qing finalmente reaccionó. Sabía que Lu Qing podría ser muy fuerte. Pero realmente no esperaba que fuera tan fuerte. Tres generales langostas de octavo grado murieron instantáneamente sin siquiera tener oportunidad de luchar. La fuerte capacidad de salto y la velocidad extremadamente rápida son inútiles frente a Lu Qing. Sin miedo al dolor, al cansancio ni a la muerte, no hay lugar para que jueguen frente a Lu Qing. ¡Qué fuerte! Demasiado fuerte. Más fuerte de lo que puedas imaginar. Si no fuera por el límite de tamaño, incluso sospecharía que Lu Qing era una mantis de noveno grado. Ambos están en octavo grado, pero la diferencia es tan grande. Lu Qing sacó hábilmente el núcleo de energía y se ocupó de docenas de langostas que lo rodeaban. Incluso sin el general, estas langostas seguían avanzando sin miedo. La clave es que muchos de ellos son de baja calidad. A Lu Qing no le importaba si tenía experiencia o no, y simplemente los aceptó todos. Los mató a todos con dos grandes espadas. Ong Qing mató a algunas langostas de bajo grado, y cuando miró a su alrededor, el cielo y el suelo estaban densamente poblados de langostas. Las langostas no tienen miedo y hay demasiadas aquí. Déjame reunir una gran fuerza para exterminarlas. Lu Qing blandió su espada y más de una docena de langostas murieron. Eso está bien. No tienes por qué interponerte aquí. Hongos. Si hubiera sido antes, habría replicado. A juzgar por la actuación de Lu Qing hace un momento, tenía razón. Ong Qing extendió sus alas y voló, luego abandonó el círculo de batalla y regresó al campamento. Esta incansable máquina de lucha podía matar cantidades de dos dígitos de langostas cada vez que blandía su espada. Los puntos de experiencia proporcionados por los grados sexto y séptimo son el poder de resistencia de Lu Qing. Pronto el suelo estuvo cubierto de cadáveres de langostas. Ong Qing voló todo el camino. Ya era de noche cuando regresó al campamento. No tuvo tiempo para descansar y de inmediato convocó una gran fuerza. Se convocó a un gran grupo de equipos de combate de mantis. General, ya es de noche, ¿por qué nos convoca? Ong Qing se limitó a explicar. Ataque nocturno al campamento de langostas. Un comandante obviamente estaba un poco incómodo. ¿Ataque nocturno de noche? Otro comandante tomó la palabra. ¿Se sigue llamando ataque nocturno si salimos durante el día? Pero la cantidad de langostas es enorme, casi tres o cuatro veces la nuestra. ¿Podremos sacar alguna ventaja si vamos? No lo sé, pero siempre es correcto escuchar al general. ¿Dónde está el héroe solitario Lu Qing? Al ver que se completó la convocatoria, Ong Qing anunció. Lu Qing ya ha atacado el campamento de langostas, y ahora tenemos que apresurarnos a apoyar a toda velocidad. El héroe solitario se ha ido. El pie de la espada con borlas rojas hizo un gesto con la mano. Vamos. El ejército mantis estaba en camino y algunos comandantes también se reunieron para discutir. Hace un momento, el general dijo que Lu Qing había ido al campamento de langostas. Las langostas son una especie grande, no temen a la muerte y son incansables. ¿Crees que Lu Qing está atrapado, por eso nos pidieron que lo apoyemos? Es muy probable. Aunque Lu Qing es fuerte, solo es un guerrero de octavo grado. Es razonable que haya quedado atrapado por las langostas. No esperaba que tuviéramos un día para rescatar a un héroe solitario, jajaja, me siento mucho mejor. Cállate, el campamento de langostas está adelante. Chapter 62. El ejército de mantis entra en el territorio de las langostas. Lo único que se puede ver son cadáveres de langostas esparcidos por todo el suelo. Densamente lleno y extremadamente aterrador. Había decenas de miles de langostas, pero no se vio ni una sola con vida. Los comandantes, grandes y pequeños, están todos confundidos. ¿No acordaron apoyar? Si ya no queda nadie para matar, ¿cómo podéis apoyarlos? Este, ¿es este el apoyo del que habla el general? Están todos muertos, al menos cortados en dos pedazos, son decenas de miles de langostas migratorias. ¿No dijeron que las langostas migratorias son rápidas y explosivas? ¿Por qué son tan miserables? Primero fue el campamento de los escarabajos, y ahora es el campamento de las langostas. ¿Es este Lu King un amantis? Demasiado feroz. Veamos cuáles son los arreglos del general. Sí, ¿dónde está el general Onguying? Onguying también se sorprendió cuando vio los cadáveres de langostas por todas partes. Traje un gran ejército para apoyarte, ¿pero los mataste a todos hace mucho tiempo? Decenas de miles. Incluso si estas langostas se quedan allí y dejan que el general las corte, morirán de agotamiento. Sin embargo, Lu King lo completó solo en tan poco tiempo. Esta vez, el ejército de mantis que lo siguió fue completamente una decoración, no, aún se puede acabar. Algunas de las tenaces langostas que habían sido cortadas en dos partes aún no estaban completamente muertas, y estas mantis iban a realizar un ataque de última hora. Luego retira las partes gordas para hacer cecina. King Ka, por su parte, preguntó en voz baja. General, ¿es este el apoyo del que está hablando? Onguying lo miró y dijo. No es necesario. ¿Estás diciendo que nuestro apoyo es demasiado? No, lo que digo es redundante. Ve y limpia el campo de batalla. Las mantis comenzaron a poner orden. Onguying comenzó a buscar a Lu King. Normalmente, dado que este campamento ha sido completamente aniquilado, Lu King también debería estar aquí. ¿Por qué no puedo verlo ahora? Podría ser. Las langostas tienen dos campamentos. Cuando llegó, ya le había dicho a Lu King la ubicación del otro campamento. Ahora que el campamento ha sido vaciado, entonces... Onguying se animó. Luego condujo al equipo de élite al siguiente campamento de langostas. En realidad, Onguying y las otras mantis religiosas vieron desde la distancia al ejército de langostas que cubría el cielo y el sol, rodeando un lugar determinado. A través de las densas langostas migratorias, se puede ver una figura roja cortando constantemente de izquierda a derecha. Cada vez que la sombra roja destellaba, enjambres de langostas eran cortados en dos pedazos. Ese era Lu King. La explosiva y rápida langosta migratoria no tiene cartas frente a Lu King. Los dos cuchillos atravesaron el lugar y fueron cosechados como si fueran malas hierbas. Aunque Lu King es tan poderoso, estas langostas aún no saben lo que es el miedo y avanzan sin miedo a la muerte. Las mantis que seguían a Onguying de repente se emocionaron. Barro, después de luchar toda la noche, por fin vi algunas langostas migratorias vivas. General, de la orden, mi gran, tos, el cuchillo ya tiene hambre y sed. Sí, den la orden de cargar. Si no dan la orden, todos correremos en vano y ni siquiera tendremos la oportunidad de sacar nuestras espadas. Con la maldita velocidad de cosecha de Lu King, realmente tenían miedo de no tener la oportunidad de usar sus espadas para divertirse. Onguying también fue inequívoca y agitó su espada. Ataque. Un grupo de mantis religiosas se abalanzó sobre él con los colmillos y las garras bien abiertas. Vieron a Lu King matarlo como si fuera una brizna de hierba, pero cuando realmente actuó, se dieron cuenta de que ese no era el caso. Las patas traseras de la langosta siguen siendo muy poderosas y su velocidad sigue siendo muy rápida. No le teme al dolor ni al cansancio, y sigue siendo muy difícil lidiar con ella como siempre. Es decir, aprovecharon la incursión inicial e hicieron que Lu King masacara a una gran cantidad de élites. Si hubiera un enfrentamiento frontal, estas mantis probablemente se ahogarían directamente. Estas mantis son una fuerza después de todo. Esto también acortó el tiempo que Lu King tenía para matar langostas migratorias de bajo grado. Después de que la presión disminuyó repentinamente, miré a mi alrededor y descubrí que solo unas pocas langostas migratorias todavía estaban luchando con el ejército de mantis. Retiró su espada y miró a Hongying que se acercaba. Justo cuando Hongying estaba a punto de hablar por voz, fue interrumpida por Lu King. Tenemos una buena relación, pero tenemos que ajustar cuentas. Destruí este campamento yo solo, y tu ayuda es muy limitada, no te arrebataré el núcleo de energía de quinto grado, pero todo lo que esté por encima del quinto grado me pertenecerá. La amistad es amistad y es imposible darte puntos de experiencia. Hongying se quedó sin palabras después de escuchar esto. Un amantis no puede consumir un núcleo de energía de la misma calidad durante varios meses. ¿Crees que todo el mundo es como tú y toma núcleos de energía como refrigerio? Las mantis comunes consumen muy poco. Aún tenemos muchos núcleos de energía en nuestro almacén. Son suficientes para que un ejército los utilice durante 50 años. ¿Cómo podemos arrebatárselos? ¿Qué? Los ojos de Lu King de repente brillaron en rojo. ¿Hay enormes cantidades de núcleos de energía en el almacén? Sí, Hongying sintió que algo andaba mal, tú, esos son recursos militares. Lo entiendo, lo entiendo. Lu King asintió con una actitud sincera. Hablaremos de esto más tarde. Primero recogeré los núcleos de energía. Después de decir eso, regresó al campo de batalla, sacando hábil y ligeramente el núcleo de energía de una langosta migratoria de sexto grado y arrojándolo a su boca. Terminados los trabajos, ha amanecido por el este. Lu King miró la barra de experiencia. 6.547, 8.000. Aún quedan 1.500 experiencias y serán suficientes para aniquilar otro gran campamento. Pero dicho esto, en la unión de los tres lugares, los campamentos de las otras dos tribus han sido desalojados por sí mismos, y si quieren desalojarlos de nuevo, tienen que sacar el campamento mantis. Y. Hongying dijo que hay muchos núcleos de energía en el almacén. Lu King miró a Hongying, que comandaba el ejército de mantis. Hongying se estremeció como si hubiera sentido algo. S.S.S., ¿por qué siento un poco de frío? Lu King no tenía prisa. Después de regresar al campamento de mantis, descansó un día y cuando estuvo lleno de energía, fue a buscar a Hongying. Hongying estaba muy relajado en ese momento. En la unión de las tres tribus, los campamentos de las otras dos tribus fueron completamente aniquilados y la iniciativa quedó completamente de su lado. Depende de la mente de la reina si ocupar o mordisquear. Todo esto es gracias a... Oye, general Hongying, estás bastante tranquilo. Después de que Lu King entró, se puso en cuclillas sobre el césped. Hongying vio que era Lu King, por lo que le entregó una pata de langosta. Vamos, simplemente está seco y el sabor es muy puro. A Lu King no le interesaban, así que los apartó con el pie como un cuchillo. Soy muy exigente y no como cosas tan comunes. Esto, ordinario. Hongying estaba un poco desconcertado. ¿Qué mantis puede rechazar un trozo de carne? De repente se dio cuenta. Ah, por cierto, te gusta comer núcleos de energía. Mira, acabas de mencionar esto. Lu King asintió repetidamente. Sí, sí. General, usted es muy inteligente. Fui elogiado por un héroe solitario. Ya sabes, en el actual campamento mantis, Lu King es simplemente una existencia divina. Al ser elogiado por Lu King, el general se sintió un poco halagado. Ja ja ja, no está mal, no está mal. Lu King se dio una palmadita en el estómago. Después de un día de descanso, en realidad tengo un poco de hambre. Oye, no quiero comer cosas comunes. Come núcleos de energía, los tenemos en el almacén de nuestro campamento. Entiendo. Elegante. Lu King asintió nuevamente. Sí, sí. Chapter 63. Después de que Lu King asintió, volvió a preguntar. No hay restricciones, ¿verdad? Onguying pensó por un momento. Hay restricciones para otras mantis religiosas, y necesitan méritos militares para intercambiar, pero tú eres el dios asesino de nuestro campamento Onguying. Has acabado con los campamentos de escarabajos y langostas tú solo. Tus méritos militares son tan altos que no se pueden contar. Por supuesto, no hay restricciones. No hay restricciones. Los dos pies de espada de Lu King se frotaron entre sí, eso, qué vergüenza. Onguying inmediatamente agitó sus pies con forma de espada. No es nada, después de todo, hay tantos núcleos de energía que no puedes comerlos todos. La expresión de los CERC siempre ha sido tan directa. Después de tantos años de acumulación, hay cientos de miles de núcleos de energía en todo el almacén del campamento. Lu King acabó con tres campamentos, y la mayor cantidad de núcleos de energía que comió a la vez fueron los dos campamentos de langostas de anteayer. Sumando los grados sexto a octavo solo hay trescientos o cuatrocientos. ¿Cuánto más podrá comer? Mil es el límite. Su almacén de mantis no cuenta con menos de mil. Onguying pensó que Lu King no podía comer mucho, pero no sabía que su alimentación tenía un secreto. Lu King estaba de buen humor. Gorón, gorón. Entonces, general Onguying, actuemos rápido. Onguying no fue vaga y fue al almacén con Lu King llevando la pata de langosta. En el camino, Lu King hizo una pregunta. ¿Por qué no vemos almacenes o algo así en los campamentos de las langostas que cubren el cielo y los escarabajos santos luchadores? Onguying dio una explicación. Por supuesto que no tienen el hábito de almacenar cosas. Por ejemplo, las langostas que cubren el cielo, esta especie CERC come de todo y nunca elige entre hierba y carne. Además, su velocidad de digestión de los núcleos de energía es mucho más rápida que la nuestra. Una gran cantidad de energía se excreta del cuerpo antes de ser absorbida, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de almacenarlas. Se emocionó cada vez más mientras hablaba. De hecho, entre los CERC, los pies de cuchilla de nuestra tribu de mantis nos han traído una gran comodidad. Los pies de cuchilla nos pueden permitir hacer muchas cosas, como construir cobertizos. Nuestros pies de espada son únicos entre los CERC. Los pies de cuchilla pueden cortar la carne con destreza y extraer por completo los núcleos de energía. Además, nuestra absorción es lenta, por lo que podemos almacenarlos. Mantis, una gran carrera. No has visto el mundo. Luquín no dijo mucho, pero asintió con su cabeza triangular en señal de acuerdo. Los pies de espada de Onguín apuntaron a una casa con techo de paja que había al frente. Está al frente. La enorme casa con techo de paja estaba muy descuidada. Pero el sitio estaba bien elegido, con un terreno abierto y elevado, sin temor a inundaciones y propicio para la ventilación. Como el almacén es un lugar importante después de todo, aquí hay equipos de patrullaje especiales y también hay varios oficiales de registros. Las mantis no tienen lenguaje escrito, y el registro de hazañas militares depende enteramente del sello de botón de Onguín. El llamado sello de botón consiste en tomar un tipo de hierba tan ancha como el bambú y utilizar las dentadas de la hoja para hacer marcas. Las mantis son distintas de las mantis, y las marcas que dejan son naturalmente diferentes. Esta es una forma peculiar de registrar. Onguín condujo a Luquín al almacén. Los oficiales del registro lo saludaron. Después de saber que Luquín vino a comer núcleos de energía, no se sorprendieron. Después de entrar, vieron pilas de núcleos de energía. Estos núcleos de energía han sido clasificados. Los grados 1, 2 y 3 se han amontonado formando una montaña. El cuarto y quinto grado son un poco menos. También hay dos grandes pilas de grado sexto. El séptimo grado es muy raro, probablemente solo unas pocas docenas. Octavo grado. ¿Qué pasa con el octavo grado? Luquín estaba ansioso. Un grado 8 equivale a cientos de puntos de experiencia. Onguín dijo impotente. Octavo rango. Nivel general del campamento principal. Después de tantos años de lucha, ¿quién se atreve a atacar directamente al campamento principal como tú? Y no importa de qué raza sea, no es tan fácil matar a un general de octavo rango, de todos modos. Desde que nací, escuché que solo hay unos pocos generales de octavo rango que han sido asesinados. Luquín lo pensó, es cierto. Los Zergs luchan constantemente, pero hay pocas batallas decisivas, especialmente en lugares donde las tres razas están en conflicto entre sí, y básicamente no se lanzarán batallas decisivas. Es una lástima que no haya un núcleo de energía de octavo rango, pero no es gran cosa. Cosas gratis, solo que con defectos es cosa gratis. Después de escuchar la declaración de Onguín, Luquín notó los detalles en sus palabras. Espera, ¿estás diciendo que hay núcleos de energía de octavo rango en otros lugares? Sí, la reina los tiene en el tesoro, en cuanto al número, no lo sé. Bueno. Reina. Luquín no puede esperar para conocer a la reina. Está bien, después de que me ocupe de los núcleos de energía en el almacén, me llevarás a ver a la reina. Hace mucho tiempo que tengo esta idea. Luquín centró su atención en los núcleos de energía de séptimo grado frente a él. Hay docenas de ellos y también hay muchos puntos de experiencia. Concéntrese en la experiencia. Tomó uno con su espada y lo arrojó a las piezas bucales. El núcleo de energía fue absorbido y almacenado instantáneamente por el sistema. Obten valor de carne y sangre cuadragésimo quinto. La acción no se detuvo. En poco tiempo, los 32 núcleos de energía de séptimo grado se convirtieron en experiencia. La experiencia en traga moneda se disparó. Por supuesto que el aprovecharme me hace feliz. Happy Luquín comenzó a cepillar los núcleos de energía de sexto grado. Dos niveles más abajo, los puntos de experiencia que se pueden proporcionar son sólo de un dígito. Obten valor de carne y sangre segundo. Es un poco menos, pero es mucho. Esta pila debe tener miles. Miles de núcleos de energía, eso es más de 10.000 puntos de experiencia. Mejora de forma constante y podrás incluso ahorrar casi 10 000 puntos de experiencia. Después de todo, hay experiencia en el avance. Luquín supuso que podrían necesitarse entre 30.000 y 50.000 puntos de experiencia para ascender de la etapa secundaria a la forma avanzada. Es decir, tengo que guardarlo. Tengo que guardarlo, porque hay muy pocos insectos de alta calidad de octavo y noveno grado en el prado de insectos. Si actualizo al noveno grado directamente, puede que ni siquiera pueda actualizar después de matar a la tribu de Mantis. Es aburrido y feliz obtener algo gratis, y a Luquín le gusta este tipo de aburrimiento. Lanzó núcleos de energía a sus piezas bucales uno por uno y estaba muy feliz. Pero Onguín, que estaba observando desde un costado, no estaba contento. Según su conjetura, mil núcleos de energía deberían ser el límite de Luquín. ¿Por qué es esto? ¿Nunca deja de comer? Debería haber comido cientos de ellos en este momento. Sin mencionar que se detenía, sus movimientos no se ralentizaron en absoluto. Incluso comía cada vez más rápido, como si nunca estuviera lleno. Onguín sintió que sus núcleos de energía goteaban sangre. Hermano, esta es la acumulación de nuestro campamento durante décadas. Se sintió muy angustiado, pero no lo detuvo. En comparación con estos núcleos de energía, los logros de Luquín fueron. Maldita sea, no puedo consolarme en absoluto. Onguín tenía miedo de sangrar mucho si continuaba mirando, así que se dio la vuelta y dejó una frase. Te espero afuera, tú, 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 ábrelo y come. Luquín lo escuchó. Pues es exquisito. Y me estás ayudando. No defraudaré al general, definitivamente lo abriré. Onguín, no, ¿no puedes oír mi voz entrecortada? Se apoyó en la pared de hierba y salió, todavía reconfortándose en su corazón. Está bien, dos mil, dos mil es definitivamente el límite que puede comer. Come dos mil, todavía tenemos mucho espacio de almacenamiento. No entrar en pánico. Chapter 64 Onguín salió del almacén con la ayuda de la pared y luego esperó en silencio en la puerta. Las grabadoras surgieron con curiosidad. General, ¿qué está haciendo? Luquín está devorando núcleos de energía. No soporto verlo, así que salí a tomar un poco de aire fresco. ¿No puedes soportar verlo? ¿Qué significa eso? ¿El núcleo energético te pica la boca? General, ¿qué tiene eso de difícil? Esto Onguín se quedó atónita por un momento, y luego agitó su pie de espada, come demasiado rápido. Come rápido. Luquín es muy especial. Puede comerse un núcleo de energía de un solo bocado. Todo el campamento de Mantis lo sabe. ¿Cuánto puede comer? El grabador no se dio cuenta de la gravedad del asunto en absoluto, y aún así persuadió a Onguín con calma. Nuestro campamento tiene una historia de varias décadas y hemos acumulado mucho. ¿Qué es un pequeño núcleo de energía? General, no sea tan tacaño. ¿Soy tacaño? Onguín casi muere de ira. La tribu de las Mantis se comunica directamente, y no se les puede culpar por muy enojadas que estén. ¿Soy tacaña? Le dejo comer todo lo que quiera, y sigo siendo tacaña. Entonces no has visto cómo come, olvídalo, lo sabrás en un momento. Varios grabadores parecían despreocupados. No importa cuánto coma, aún puede comerse el almacén. Onguín era demasiado perezoso para decir tonterías, se dio la vuelta y los ignoró. El tiempo pasó poco a poco. Pero las acciones de Luuqín nunca se detuvieron. Miles de núcleos de energía son suficientes para que él los cepille pacientemente por un rato. Finalmente, el pie del cuchillo de Luuqín no tocó nada. Mirando hacia atrás, el suelo estaba vacío. Cómelo todo. El espacio de experiencia ya estaba lleno y no había necesidad de mirarlo. El resto eran núcleos de energía por debajo del quinto grado, que no podían proporcionar experiencia. Entonces Luuqín, que estaba recibiendo algo gratis, decidió parar. Después de ponerse de pie, retrajo el pie con el cuchillo. Hermoso. Luego salió tambaleándose del almacén. Afuera, Onguín vio salir a Luuqín y al instante se puso nervioso. ¿Está fuera? Sí. El grabador preguntó directamente. ¿Cuánto comiste? No mucho, menos del 30%. El grabador asintió con su cabeza triangular. Pensé que estaba hablando del 30% de los núcleos de energía de sexto grado. El 30% no es mucho, lo anotaré más tarde. El grabador dijo algunas palabras y luego miró hacia el almacén. La zona de baja calidad estaba amontonada como una montaña. El cuarto y quinto grado seguían siendo iguales. Sexto y séptimo grado, oye, ¿dónde están las cosas? El grabador meneó la cabeza y volvió a mirar. Los núcleos de energía de sexto y séptimo grado habían desaparecido. No había muchos de séptimo grado, pero sí de primer nivel. Todos los querían si tenían la oportunidad, lo cual era comprensible. Pero el sexto grado. Dos grandes pilas, miles de ellas. La pila sería el doble del tamaño de la mantis de octavo grado. Maestro Lu, usted, usted está hablando del 30% del total. Lu Qing, ¿qué más? Miró a Hongying y dijo. General, está bien aquí, vámonos. Ir. Hongying necesita ayuda. Décadas de acumulación en el campamento mantis, ¿lo terminaste en solo una hora? Yo, como general, tendré que comer comida de quinto grado para mejorar mi fuerza en el futuro. Yo. Los negocios son más importantes. General Hongying, sígame. Lu Qing se dio la vuelta. Hongos. Está bien, este general todavía es tolerante, pero, ¿por qué quiero matarte tanto? Pensé. Joder, no me atrevo. Allá voy. Los pasos de Hongying eran un poco débiles. Varios grabadores temblaron mientras sostenían la pared de hierba. Se acabó. Los comandantes de más de sexto grado no tienen nada para comer. No te asustes. Recientemente, hemos recolectado muchos cadáveres de escarabajos y langostas. Los cadáveres de alto grado no son tan efectivos, pero aún se pueden usar. Piensa demasiado. Esas cosas buenas han sido repartidas por los comandantes. ¿Quién podrá conseguirlas? Por supuesto que soy el general Hongying. ¿Podría ser yo? Lu Qing se puso en cuclillas perezosamente sobre la hierba. Es muy divertido ganar experiencia. Una vez que se acaba la emoción, quiero volver a hacerlo. Parece que siete veces por noche no es demasiado. Aquí no hay experiencia que aportar en la frontera. Lo siguiente que debería considerar es cambiar de trabajo. El tesoro del general Hongying es realmente enorme. Me llevó mucho tiempo limpiarlo. Hongying estaba deprimida. Mientras seas feliz. Lu Qing se giró hacia un lado. ¿Hay algún otro lugar donde pueda obtener núcleos de energía por encima del sexto nivel? ¿Aún vienes? Maldita sea, eres adicto, ¿verdad? Hermano, te has comido todos los almacenes. Lo único que queda son los cadáveres. Si los quieres, supongo que los comandantes te los darán cuando lo ordenen. En cuanto a los demás, los campamentos de las dos tribus han sido destruidos. ¿Qué más podemos tener? Eso tiene sentido. Olvídate de los cadáveres. Comerlos no servirá de mucho. Los cadáveres del octavo nivel solo otorgan unos pocos puntos de experiencia, lo que no es suficiente para cubrir la brecha de decenas de miles de puntos de experiencia. El cepillado rápido es el objetivo de Lu Qing. Está bien, suspiró Lu Qing. Estoy acostumbrado a vivir en un lugar tan bueno, pero ahora no hay nada. Oye, es hora de encontrar a la reina. Los ojos de Hongying se iluminaron. Ve a buscarlo rápido. No podemos permitirnos el lujo de apoyarte, dios de la matanza. Con alegría y anticipación en su corazón, su voz temblaba. ¿En serio? ¿Cuándo nos vamos? Dejaré que Mantis te lleve, no, yo personalmente te llevaré a ver a la reina. Lu Qing sonrió y dijo. ¿Qué considerado? Me da un poco de reparo dejarte ir. No, por favor no. Vamos, vamos ahora. De repente Lu Qing ya no tenía prisa. Dos días de descanso, además, ¿cómo puedes tú, un gran general, abandonar el campamento sin permiso? No descanses. La reina tiene innumerables cosas buenas. El núcleo de energía es solo una de ellas. Hay muchas cosas que son mejores que el núcleo de energía. Si algo te sucede si esperas más, sufrirás una gran pérdida. No hay muchas cosas que hacer aquí y necesito informar personalmente a la reina sobre los resultados de la batalla. No hay problema en ausentarme por diez días y medio. Eso tiene sentido. ¿Vamos entonces? Vamos. Dijo Honguiying con decisión. La pradera repleta de insectos que cantan es enorme. El territorio controlado por Mantis también era muy grande. Lu Qing y Honguiying tardaron dos días en volar de suroeste a noreste. Poco antes del mediodía del tercer día, finalmente llegaron. Honguiying se animó y dijo. Simplemente cruza este río. La capital de la reina es extremadamente próspera y animada. Será mejor que estés preparada. ¿Extremadamente próspero y bullicioso? Lu Qing está aún más interesado. Quería ver cómo se desarrollaba la civilización de la tribu Mantis. Al llegar arriba del arroyo, el pie con forma de cuchillo con borla roja apuntaba hacia el arroyo. Aunque este río no es ancho, hay peces aguja muy feroces en él. Son muy feroces. Pueden ser atacados siempre que se acerten a 10 metros sobre el suelo. Tienen que tener cuidado. Pez. Los peces no tienen núcleo energético y necesitan comer su carne y sangre para obtener experiencia energética. No es importante la forma de comer, lo importante es que el pescado también pueda aportar experiencia. ¿Cuáles son los puntos fuertes de estos peces lanza? Por encima del sexto grado, ha habido peces lanza de noveno grado. Debido a que el método de ataque es muy oculto y rápido, es difícil protegerse. No podemos entrar al agua y solo podemos ser pasivos, incluso a mí me resulta muy difícil atrapar peces lanza de sexto grado. Frente a un producto de alto nivel, solo es digno de ser atacado. Lu Qing dijo Si realmente no hay donde ganar experiencia, este río es una opción. Lo escribió en secreto. Chapter 65 Después de volar sobre el arroyo y viajar decenas de millas, Lu Qing vio la magnífica ciudad mantis descrita por Hong Qing. Había efectivamente casas con techo de paja, que parecían un poco más exquisitas que el campamento. Por supuesto, eran solo unas pocas, porque el nivel de estas casas con techo de paja no era tan bueno como el cobertizo para tallos de maíz construido por un niño de 5 años. El suelo también fue reparado y las huellas del tratamiento eran muy evidentes, por lo que parecía un poco plano. También había muros. Eran solo unos árboles duros, afilados e insertados en el suelo. Parecían tener cierto poder defensivo, pero en realidad no podían detener a ningún CERC. Eran inútiles y un típico proyecto para salvar las apariencias. Esta era la ciudad capital de la que Hong Qing estaba orgulloso. Se alardeó hasta el cielo, pero el resultado fue este. Por supuesto, para una mantis no fue fácil hacer esto. Al menos ya tenían el concepto de ciudad. Hong Qing voló más cerca y su transmisión de voz estaba llena de orgullo. ¿Qué tal, magnífico? Esto, está bien. Lu Qing intentó elegir algunas buenas palabras para expresarlo. Pero Hong Qing no estaba contento. ¿Has visto alguna vez el mundo? ¡Qué magnífico y espectacular es! ¿Y qué bien se está aquí? He visto demasiado. No hay necesidad de discutir sobre este asunto, después de todo, Lu Qing no vino aquí a discutir. Sí, es magnífico y espectacular, me cegó los ojos. Hong Qing estaba satisfecho. Está bien, está bien, aterricemos, hay reglas en la capital, no puedes volar en el cielo. Después de aterrizar, los soldados mantis avanzaron. Después de ver que era Hong Qing, estos soldados mantis lo saludaron. Resultó ser el general Hong Qing, no has regresado por un tiempo. ¿Quién es este? ¿Por qué parece tan desconocido? SHHH. Esta forma de cuerpo, debe ser del octavo rango. ¿Tu campamento tiene un nuevo octavo rango? Felicitaciones. Hong Qing dijo complaciente. Sí, mi campamento Hong Qing tiene un nuevo octavo rango, y voy a encontrar a la reina para discutir este asunto. En la pradera de insectos, el octavo rango es definitivamente el más poderoso. Solo hay una docena de mantis de octavo grado en el clan mantis, y cada promoción representa una mayor fortaleza general del clan. Esto es una gran cosa. Estos soldados mantis miraron a Lu Qing con respeto. A Lu Qing no le importó esto, pero miró todo en la capital. La capital es enorme y en ella habitan todo tipo de mantis. Incluidas algunas pequeñas mantis con una fuerza de bajo nivel. Al pasar por un espacio abierto, se observaron cientos de pequeñas mantis recibiendo entrenamiento de combate. Aprender a luchar es como ir a la escuela, y es un curso obligatorio para las mantis. Lu Qing echó un vistazo y Hong Qing explicó. Las pequeñas mantis nacen solo con el nivel de tercer grado de bajo nivel y necesitan ser entrenadas durante el periodo de crecimiento para convertirse en guerreras secundarias. Nacer en tercer grado de nivel bajo no está mal. Las mantis salvajes solo son de primera clase cuando crecen. La casa con techo de paja más grande y compleja de toda la capital es el Palacio de la Reina. El general Hong Qing entró a informar, mientras Lu Qing esperaba afuera. No muy lejos había un equipo de guardias interiores. La fuerza de estos guardias internos rondaba el sexto grado. Lu Qing, que no tenía nada que hacer, se acercó. Hermanos, venid y haced el trabajo. Después de todo, Lu Qing era un general de octavo rango y su cuerpo era un tercio más grande que el de ellos. Su par de pies de espada eran aún más exageradamente grandes y la intimidación era muy fuerte. Todos los guardias internos asintieron y se inclinaron. Sí, ¿cómo te llamas? General de octavo rango, podría ser un general que estaba a punto de abrir un campamento, no habría daño en comunicarse más. Lu Qing, un soldado del campamento de Hong Qing. Varios guardias internos miraron los enormes pies de espada. ¿Eres un soldado? ¿No lo crees? Por supuesto que no lo creyeron, ¿cómo podía existir un soldado de octavo rango? Definitivamente no. Octavo rango. Nuestro clan Mantis, no, la cima de toda la pradera cantora de insectos, ¿quién puede abrir un campamento? ¿Cómo podrían ser solo un soldado? Aunque masacró a tres campamentos y sus hazañas militares no tenían precedentes, en sentido estricto seguía siendo un soldado. Hong Qing siempre había querido promocionarlo, pero él no aceptó. Después de charlar algunas palabras, Lu Qing señaló el palacio. El palacio de la reina es tan lujoso que debe haber muchos tesoros dentro, ¿verdad? Por supuesto, nuestro clan Mantis es tan próspero y poderoso que debe haber muchos tesoros. Lu Qing estaba encantado. Cuéntamelo con detalles. Bueno. Las Mantis no tienen ningún truco, simplemente responden cualquier cosa que Lu Qing les pregunte. El cuerpo de la reina es un círculo más grande que Hong Qing. Ya está en la cima del octavo rango, no muy lejos del noveno rango. Si logra llegar al noveno rango, será la primera reina en alcanzar el noveno rango en las últimas tres generaciones. En apariencia, sus alas son de color rosa, lo que la hace muy diferente a la de muchas Mantis. Esta rosa también se llama reina rosa en el clan Mantis. Se acuclilló sobre la alfombra de hierba de color rojo claro y realmente parecía una reina. Hong Qing, ¿por qué has vuelto? ¿No te pedí que buscaras una oportunidad para atacar el campamento de los escarabajos santos luchadores hace unos días? Hace unos años, hubo una señal de que se abrió la tierra santa de los nueve dominios, y fue por esta razón que los conflictos y luchas entre los nueve clanes de insectos se volvieron cada vez más intensos. Hace aproximadamente medio año, el rey escarabajo irrumpió en el territorio de su tribu de Mantis. Tras ser descubiertos, lucharon ferozmente. La tribu de las Mantis se vio realmente impotente ante la alta defensa del escarabajo y sufrió una gran pérdida. Las dos tribus, que originalmente estaban en profundo conflicto, se convirtieron en enemigas mortales. Por esta razón, la reina envió un mensaje a Hong Qing a la distancia, pidiéndoles que tomaran el campamento de los escarabajos y se vengaran si tenían la oportunidad. La orden fue dada, pero la reina sabía que era casi imposible. Ella sólo quería aumentar la presión desde el otro extremo para contener la lucha por la tierra santa de los nueve dominios. Inesperadamente, sólo han pasado unos meses y Hong Qing, el general del campamento, ha regresado. Hong Qing. La reina dijo que atacaríamos. El campamento de los escarabajos ha desaparecido, e incluso los dos campamentos de las langostas han sido derrotados. ¿A quién voy a atacar? Hong Qing organizó sus palabras y luego expresó lentamente. Este, el campamento de escarabajos ha sido aniquilado, no, debería decirse que ha sido completamente aniquilado. La reina en la estera de paja se sentó de repente. Sólo entonces Hong Qing descubrió que había una enorme cicatriz en el vientre de la reina. ¿Qué dijiste? Obviamente no lo creyó. La fuerza del campamento fronterizo es casi la misma que la del campamento principal, de lo contrario la frontera no habría permanecido inalterada durante tantos años. Además, el escarabajo es una especie de alta defensa que frena el alto ataque de la mantis. Si quieres abrirte paso entre los escarabajos, sólo podrás hacerlo si los aplastas en gran número y pagas un precio enorme. La fuerza del campamento Hong Qing es regular, y la reina no cree que tengan la capacidad de destruir el campamento escarabajo. Por eso volvió a preguntar con tanta duda. Hong Qing estaba tranquilo y sereno. Dije que el campamento Beedle ha sido destruido. A excepción de unos pocos de bajo nivel que escaparon, todos murieron o resultaron heridos. Esta vez, su transmisión de voz fue muy clara. Este. Hong Qing no tenía motivos para mentirse a sí misma. Y para tal cosa sólo hace falta enviar una mantis a volar de un lado a otro para descubrirlo. La reina se sentó de nuevo y trató de calmarse. Entonces dime, ¿cómo derribaste el campamento escarabajo? Hong Qing. Es muy simple, sólo una mantis puede hacerlo. Chapter 66. La reina quedó atónita. ¿Sólo se necesita una mantis para lidiar con ello? Si fuera tan fácil, no habría luchas entre las nueve tribus. Tu broma no tiene ninguna gracia. ¿Qué broma? No lo creo. Hong Qing se puso muy serio. El asunto de la tribu mantis no es una broma. La reina se levantó de nuevo, extendió sus alas y se acercó a Hong Qing. Tu campamento debería ser el más fuerte de todos. Aunque tu fuerza no es mala, no es el más fuerte entre los siete campamentos de mi mantis. Sin mencionar que tú solo, incluso si te dan otro campamento, es poco probable que aniquiles a un campamento de escarabajos. Esta es la verdad. Hong Qing también lo sabe. La clave es que hay una mantis fuerte y anormal en su campamento. El caparazón indestructible del escarabajo no se diferencia de las malas hierbas frente a Lu Qing. Mi campamento era el más fuerte antes, pero no ahora. Hong Qing continuó explicando. Mi campamento ha agregado uno nuevo, octavo grado. Un octavo grado muy fuerte, ridículamente fuerte, él solo mató a todos los escarabajos por encima del sexto grado en el campamento de escarabajos. Cuanto más escuchaba la reina, más sorprendida estaba. Un octavo grado muy fuerte. Una mantis se enfrentó a todo el campamento de escarabajos. Y ganó. Esto es absolutamente imposible. Esto es definitivamente algo que incluso la mantis de noveno grado no puede hacer. La cantidad de escarabajos en un campamento por sí sola no es algo que cualquier mantis pueda manejar. A menos que hayan evolucionado a una forma de alto nivel. La existencia legendaria de una forma de alto nivel es aún más imposible. Pero Hong Qing no parecía estar bromeando. ¿Está seguro? Por supuesto, las cabezas de los dos escarabajos de octavo grado están listas para secarse, y las mantis serán enviadas a la capital más tarde. Por cierto, de hecho, no solo fue destruido el campamento de los escarabajos, sino también el campamento de las langostas. Hong Qing lanzó otra bomba. Esto, esto, la reina hizo una pausa, recuerdo que hay dos campamentos de langostas en tu frontera, ¿verdad? Sí, hay dos, todos han sido destruidos, y las cabezas de seis langostas de octavo grado pronto serán enviadas a la capital. ¿Es esa mantis también? Sí. La reina respiró hondo. ¿Todos los enemigos en la frontera han sido destruidos? ¿Un amantis? ¿De verdad quieres decir eso? Cuanto más lo pensaba, más sentía que era imposible. No importa cuán fuerte sea el octavo grado, no puede ser tan escandaloso. Pero Hong Qing estaba seguro de ello. Este. En ese momento informó la guardia interior. Su majestad, el campamento de Hong Qing ha entregado el botín. Hong Qing por su parte se puso inmediatamente feliz. No esperaba que estos comandantes de sexto grado volaran tan rápido, y solo eran un poco más lentos que nosotros. Lo dijo simplemente, pero el grupo de comandantes de sexto grado que entregó el botín estaba casi exhausto. Realmente viajaba día y noche bajo las estrellas, y apenas podía seguir el itinerario de Hong Qing y Liu Qing. El botín ha sido entregado. La reina al principio quedó atónita, luego dio una orden. Rápido, tráelos arriba. Los guardias interiores sacaron seis cabezas de langosta y cabezas de escarabajo. No fue difícil determinar por el tamaño de estas cabezas, que efectivamente eran del octavo grado. Después de una inspección cuidadosa, la reina miró a Hong Qing con sorpresa. Lo que decía era verdad. Realmente hubo un amantis que logró sola esta cosa aparentemente imposible. Después de un rato, la reina preguntó de repente. ¿Dónde está? Está esperando afuera. Rápido, déjalo entrar, por cierto, ¿cómo se llama? Liu Qing. Los ojos de Liu Qing se iluminaron. ¿Estás diciendo que hay un núcleo de energía de noveno grado en el tesoro de la reina? Sí, ese es el glorioso símbolo de nuestro clan Mantis. En unos años, calculo que nuestro clan Mantis tendrá dos núcleos de energía de noveno grado. Ah, ¿sí? ¿Qué quieres decir? El guardián interior respondió de inmediato. Gran ancestro, el gran ancestro ya es viejo y no puede durar unos pocos años. Una vez que el gran ancestro muera, ¿no tendrá nuestro clan Mantis 2? El clan Mantis no tiene un concepto claro de superioridad e inferioridad. El respeto por los fuertes es también respeto interior. Lo que hay que decir es lo que hay que decir. Estoy en octavo grado, y absorber el núcleo energético del noveno grado es un gran salto. ¿Por qué no das puntos de experiencia de cuatro dígitos? Es realmente emocionante pensar en ello. Justo cuando Lu Qin estaba pensando en cómo obtener el núcleo de energía de noveno grado, escuchó la transmisión de voz de Hongin. Lu Qin, la reina te invita. Lu Qin saludó inmediatamente al equipo de guardias internos y entró al palacio de la reina. Desde la perspectiva de una Mantis, la reina se veía bastante bien, especialmente el par de alas rosas, que realmente tenían una sensación linda y sexy. Sin embargo, Lu Qin, este diferente, no tenía la capacidad de apreciación que una Mantis debería tener. Incluso era un poco ciego. Su impresión de la reina fue que sus alas eran bonitas. Él observaba a la reina, y la reina también lo observaba a él. Lo primero que vio al entrar fueron los dos pies con forma de cuchilla exagerada. Para las Mantis, las patas en forma de cuchilla son armas, y más aún, un símbolo de fuerza. Y el par de ojos rojos. A primera vista, la reina sintió que la otra parte tenía talento. ¿Lu Qin? ¿Sí? Lu Qin se frotó los pies con la espada. Esto, no hay necesidad de saludar. La reina quedó atónita. ¡Qué Mantis tan bien educada! La reina tuvo una muy buena impresión de Lu Qin. Entre los forasteros, este fue el primero que tomó la iniciativa de preguntar sobre la etiqueta. No, nosotras, las Mantis, solo saludaremos cuando nos enfrentemos a guerreros poderosos en formas avanzadas. Después de que la reina terminó de hablar, hizo una pausa por unas cuantas respiraciones y luego señaló el botín con su espada. Acabo de escuchar a Onguying decir, ¿mataste a todos estos tú solo? Después de preguntar, miró fijamente a Lu Qin con atención. En realidad no, Lu Qin miró a Onguying, cuando estaba exterminando las langostas, Onguying quiso ayudarme a contener una, aunque fue inútil, también tuvo un poco de crédito. Las Mantis no se sonrojan, de lo contrario Onguying se sonrojaría como una manzana ahora. Realmente lo hizo solo. La reina ya no podía quedarse quieta. Se puso de pie y giró alrededor de Lu Qin. Este cuerpo es efectivamente del octavo grado. ¿Pero por qué Lu Qin es tan poderoso? Él solo destruyó tres campamentos. Sin mencionar una Mantis de octavo grado, ni siquiera cinco de ellos podrían hacerlo. Pero todo le decía que la talentosa Mantis que tenía delante realmente lo había logrado. Es increíble. Escuché de Onguying que eres un extraño con talento. Nosotros, los Mantis, tratamos a todos por igual. Puedes desarrollarte en la pradera de insectos con tranquilidad. Lu Qin se sintió aliviado. Si quieres puedo abrir otro campamento para ti. ¿Abrir un campamento y ser general? Lu Qin se negó rotundamente. No, soy libre y tranquilo, no soy un general. Si la reina quiere, puedes asignarme algunas tareas de alto riesgo. Me gusta la aventura. Por cierto, escuché que la reina tiene un tesoro interno. Es mejor tener algunas recompensas del tesoro interno al organizar tareas. Este giro tomó a la reina por sorpresa y sus caderas casi se rompieron. Consejos útiles. Si al hacer clic en la página siguiente se ve obligado a pasar a otros sitios web, utilice el botón error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos. Lo solucionaremos lo antes posible. Gracias por su comprensión. Esta novela la escuchas en Felix Mabel si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Chapter 67. Por supuesto, la reina no lo tomó en serio en absoluto. La majestuosa reina naturalmente tiene un tesoro interno lleno. Dijo con indiferencia. Sí, nuestro clan Mantis siempre ha sido tolerante, y podemos organizar cualquier posición que desees. En cuanto a las recompensas, siempre que hayas realizado un servicio meritorio, puedes elegir lo que quieras. Oye, Onguín, ¿te pasa algo en el cuello? ¿Por qué te balanceas de un lado a otro? Onguín, te lo recuerdo, mi querida reina. El vientre de Onguín parecía normal, pero en realidad era un pozo sin fondo. Mi almacén principal del campamento es. Onguín estaba parado frente a él, por lo que, naturalmente, no se atrevió a decir nada. Hum, estoy cansado de tener que lidiar con tantas cosas últimamente. La reina asintió con la cabeza. El general Onguín es realmente trabajador. Onguín dijo. Onguín, ¿has completado lo que informaste? La reina también debería haber organizado una nueva misión de campamento para ti, ¿verdad? Está arreglado. En cuanto lo tengas todo arreglado, date prisa y ponte manos a la obra. Déjanos a mí y a la reina un poco de espacio. Onguín estaba llena de impotencia. ¿No tienes miedo de que lo cuente todo? Vamos. Aquí se han completado las cosas y un equipo especial enviará recompensas y otras recompensas. De hecho, no hay necesidad de que se quede. Entonces, reina, me despediré ahora. La reina aún no había previsto la gravedad del asunto. Al escuchar que Onguín estaba a punto de irse, agitó su espada fácilmente. Está bien, sería bueno reorganizar el campamento y dirigirse al río oeste lo antes posible para unir fuerzas con el campamento lanky para presionar a los escarabajos. Onguín miró profundamente a la reina y dijo. Reina, Ancan. ¿Estoy saludable? No estoy acostumbrado a ser tan educado de repente. Onguín miró a Luquín. Mientras ella aún organizaba sus palabras, Luquín tomó la iniciativa de transmitir el mensaje. Onguín, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Si tienes algún problema en el futuro, solo tienes que venir a mí. Puedo ayudar a mis amigos. Por supuesto, con cosas buenas, como no me olvides de los recursos o cosas por el estilo. Onguín, es una persona tan buena que puede defender a sus amigos. Si no fuera porque mi almacén en Dajin estaba completamente vacío de productos de alta calidad, realmente lo creería. Onguín apretó fuertemente sus piezas bucales, definitivamente. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue. Se ha ido. Luquín empezó a hablar de negocios nuevamente. Reina, solo dime cuál es el lugar más peligroso. No puedo esperar a lograr grandes logros. ¿Tan urgente? De hecho, puedes dar un paseo por la capital y ver la prosperidad de mi capital Mantis. Peludo y hermoso. ¿Qué escena no he visto nunca antes y por qué debería ir a su capital a verla? La prosperidad significa comodidad, y yo no puedo sentirme cómoda en absoluto. Hablemos de la misión. Me gusta este personaje. Está bien. La reina se puso de pie y dijo. El lugar más peligroso para nuestro clan Mantis está en la tierra santa de los nueve reinos. La tierra sagrada de los nueve dominios es el lugar más central de toda la pradera de insectos. Los territorios de las nueve tribus de insectos son todas extensiones de la tierra sagrada de los nueve dominios como núcleo. La tierra santa de los nueve reinos es muy importante. El territorio puede reducirse, pero la tierra santa no debe perder ni un centímetro. Está lleno de los mejores expertos de cada raza third compitiendo entre sí. Luquín intervino, lleno de expectativas. ¿Qué tan fuerte es? ¿Está en el noveno nivel? De todos modos, el nivel de experiencia para saltar de rana debe ser de cuatro dígitos. Con su fuerza actual, puede saltar de rana por completo y matarlo. Por supuesto que quiere enfrentarse al noveno grado. La reina negó con la cabeza. No es que no haya ninguno de noveno grado, pero, son tan viejos y están tan lisiados. Luquín se animó. Bueno, a mí me gusta este tipo de viejo y discapacitado. Es bueno matar. La experiencia es alta. Qué lugar tan sagrado. Es simplemente el lugar de mis sueños. Justo cuando Luquín estaba a punto de hacer más preguntas, una voz lo interrumpió de repente. Reina, ¿por qué me llamaste aquí? Al darme la vuelta, vi una mantis con tentáculos de tres metros de largo en la frente que caminaba lentamente. La longitud corporal de esta mantis supera los cinco metros. Parece rígida en sus pasos. Si a esto le sumamos sus largas antenas, se trata claramente de una mantis vieja. Este debería ser el gran ancestro. Actualmente el único miembro de noveno grado del clan mantis. Efectivamente, la reina se levantó de nuevo y dijo. Gran ancestro. Hum. Esta vieja mantis es muy pretenciosa. Incluso cuando está frente a la reina, solo toca su cabeza triangular y luego levanta la cabeza para mirar el techo de 45 grados, luciendo como un amo solitario. ¿Es un extraño? No está mal. Tiene una fuerza de octavo nivel. Se dio cuenta de Lu King, levantó la cabeza con orgullo y continuó. Nosotros en la tribu mantis no valoramos la fuerza, sino la contribución. Solo aquellos que han contribuido pueden ser reutilizados. ¡Qué pretencioso! He estado en otro mundo durante tanto tiempo y esta es la primera vez que he visto una mantis que puede fingir también. Todavía es una mantis de noveno grado. Lu King también imitó el comportamiento de la otra persona, enderezando el cuello y levantando la cabeza. Laodeng, ¿qué contribución tienes? Es tan sencillo. Vio que los tentáculos de la otra parte temblaban violentamente. Pequeño muchacho, eres muy grosero. ¿Quieres probar si mi espada está afilada? El gran ancestro levantó su antiguo pie de espada con manchas blancas. Cuando lo sacó, no solo se movió lentamente, sino que también hizo un sonido de click. Esta palabra me resulta familiar. Sin dudarlo, Lu King extendió la espada de 5 metros de largo y aterrizó directamente en el cuello de laodeng. Yo tampoco estoy en desventaja. El gran ancestro tembló, como si no esperara que Lu King usara el cuchillo tan pronto como dijo eso. No puede vivir dos años, por lo que no se atreve a actuar. En este momento, confiaba en su fuerza de noveno grado para asustar y vencer a este extraño. ¿Quién habría pensado que se trataba de una mantis despiadada que se la pondría en el cuello si no estaba de acuerdo con ella? Sin mencionar que ya es viejo, incluso cuando estaba en su mejor momento, no se atrevería a soltar un pie de espada tan exagerado y enorme. Mi corazón cedió, pero mi cabeza y mi cuello permanecieron tan orgullosos como antes, luciendo inflexibles. Los huesos de laodeng son bastante fuertes, está bien, te ayudaré. Un golpe de cuchillo lo cortará. La diferencia entre morir de viejo y ser asesinado a marchetazos es enorme. El gran antepasado estaba tan asustado que gritó fuerte. No hagas problemas, no es que tenga los huesos duros, es que tengo mantisitis en la parte superior del cuerpo y no me puedo mover. Reina, por favor di algo. No quieres verme siendo asesinado a marchetazos por él, ¿verdad? La reina que estaba al lado casi se rió a carcajadas. El viejo mantis, a quien siempre le ha gustado presumir, está aquí hoy. Con la fuerza casi pervertida de Luquín, si realmente te corta, no tendrás la oportunidad de pedir misericordia. La reina también sabía que ya no podía quedarse sentada mirando el espectáculo. Inmediatamente transmitió un mensaje. Lo que dijo el gran ancestro es cierto. La mantis sufrirá esta enfermedad cuando envejezca y no pueda mover la parte superior de su cuerpo en gran medida. No pretende deliberadamente ser arrogante e inflexible. Luquín asintió y lentamente retiró su espada. Oh, eso es todo. Tan pronto como terminó de hablar, antes de que la Oden pudiera respirar aliviado, el pie del cuchillo fue colocado nuevamente sobre su cuello. Pero estaba presumiendo justo ahora. Odio que otras mantis presuman más que nadie. La reina quedó atónita y no pudo contener la risa. El gran ancestro tenía miedo una y otra vez. No uses el cuchillo, no uses el cuchillo, deja de fingir, deja de fingir. Luego Luquín envainó su espada. Así es. Si estás sano y salvo, respetaré a los ancianos y cuidaré a los jóvenes. Si les faltas el respeto a los ancianos, entonces solo puedo extraer tu núcleo de energía. Chapter 68. Entonces él está pensando en mi núcleo energético. El gran ancestro se quejó en su corazón, pero no se atrevió a mostrarlo. La reina vio que la Oden era honesto, por lo que presentó. El gran ancestro está a cargo de las nueve regiones de la Tierra Santa y maneja los asuntos de la Tierra Santa. Este es Luquín, un estudiante de octavo grado, pero muy poderoso, mucho más allá de sus compañeros. El gran ancestro enderezó el cuello. La fuerza no es algo que se pueda encontrar en la vieja mantis. Como si se diera cuenta de la mirada hostil de Luquín, rápidamente cambió sus palabras. Oye, esas deberían ser la cabeza de escarabajo y la cabeza de langosta de octavo grado. Eso es lo que Luquín cazó solo. Oh. El gran ancestro no pudo evitar mirar a Luquín nuevamente. Las langostas son más fáciles de controlar, pero los escarabajos son extremadamente ofensivos y defensivos para las mantis. En su época de apogeo, le resultó difícil lidiar con los escarabajos de octavo grado. Pero este pequeño con fuerza de octavo grado frente a él puede ser tan poderoso. Parece que es realmente fuerte. La reina me convocó aquí, ¿no es porque quiere colocar a Luquín en la tierra santa de las nueve regiones? La reina asintió. Así es. La competencia por las nueve regiones se está volviendo cada vez más intensa, y nuestros guerreros de élite son cada vez menos capaces de seguir el ritmo. Si esto continúa, me temo que algún día nos veremos superados. Ahora que tenemos una mantis poderosa como Luquín, es justo aliviar la presión. La tierra santa es la raíz de la raza de los insectos en la pradera de los insectos. Si la mantis es expulsada de la tierra santa, ya no tendrá los recursos únicos de la tierra santa para reponerla y gradualmente se sentirá sola. El gran antepasado está a cargo de la tierra santa y, naturalmente, sabe que la raza mantis está en desventaja en la competencia. Está bien que este viejo de noveno rango pretenda ser impresionante e intimidante, pero si realmente llega a la acción, incluso el de octavo rango no se atreve a decir que puede lidiar con eso. La herida en el cuerpo de la reina fue causada por el escarabajo de cuernos largos con armadura dorada hace unos meses. Está bien, entonces Luquín irá a tierra santa conmigo. En ese momento, Luquín interrumpió. No importa a dónde vayas. Soy el cuchillo de nuestra tribu de mantis. Cortaré donde me digas. Sin embargo, incluso los gusanos de carne necesitan estar llenos para ser valiosos. Yo, Lu, un hombre grande de 4,5 metros, no puedo ir al campo de batalla con el estómago vacío, ¿verdad? Eso tiene sentido. La reina no es tacaña. Tenemos carne de pata de langosta de octavo grado, o de otros insectos. Te llevaré allí y te dejaré comer todo lo que quieras. Luquín, ¿crees que realmente tengo hambre? No me interesa por naturaleza la carne. Suelo comer núcleos de energía, no te preocupes, como muy poco. Mientras decía esto, utilizó la base del cuchillo para pinchar ligeramente un centímetro, indicando que comía menos. La reina no lo tomó a pecho. ¿No es solo un núcleo energético? ¿Sí? Hay muchos. Eso es fácil. Está bien, deberían recompensarte por tu contribución. ¿Qué te parece esto? Te recompensaré con un núcleo de energía de octavo grado y cinco de séptimo grado, ¿qué te parece? No tan bueno. Todas estas cosas juntas no son suficientes para obtener puntos de experiencia de cuatro dígitos. Estoy trabajando para ustedes, Tribu Mantis, y solo están tratando de engañarme con estas nimiedades. Luquín inmediatamente sacudió su pie de espada, demasiado, demasiado. No puedo terminarlo. Reina, eres tan generosa, la recompensa es tan generosa, realmente me da pánico. De hecho, Lu tiene poco apetito. Es un completo desperdicio que me des tanto. Es mejor dejarme ir al almacén interior y comer algo casualmente. La reina no sabía que el apodo de Luquín era pozo sin fondo. Ella lo admiraba cada vez más. Mira, ni siquiera quería la recompensa, sino que solo pidió ir al almacén interior a comer algo casualmente. ¿Qué tan grande puede ser el apetito de una mantis? Una mantis de octavo grado absorbiendo un núcleo de energía de quinto grado en un día es asombroso. En realidad no es codicioso. Hay muy pocas mantis con un carácter tan noble. Ya que insistes en hacerlo, entonces está bien, puedes comer lo que quieras en el almacén interior, y estarás bien si comes durante 3 a 5 días. Cuando salgas, también puedes traer un núcleo de energía de octavo grado. Luquín fue muy humilde. No es necesario que lo traigas, la reina puede dejarme comer lo suficiente. Al ver a Luquín tan noble, la reina no pudo decir nada más. Depende de ti, pero será mejor que no toques el núcleo de energía de noveno grado. No es que sea tacaña, pero me temo que no puedes absorber la energía de noveno grado. Será muy peligroso que un núcleo de energía de octavo grado toque un núcleo de energía de noveno grado. Luquín pensó para sí mismo. Eso es peligroso para ti, pero para mí, aún puedo absorberlo. Pensando en su corazón, expresó. La reina se preocupa tanto por mí que realmente me hace entrar en pánico nuevamente. No te preocupes, nunca me pondré en peligro. No miente, ni dijo que no comería el núcleo energético de noveno grado. Perfecto. La reina pensó que Luquín prometió no tocar el núcleo de energía de noveno grado. Está bien, entonces deja que el gran antepasado te lleve allí. Mis heridas aún no se han curado y no es fácil moverme. El gran antepasado aceptó felizmente la orden. Después de que Luquín salió, la reina también le explicó al gran antepasado. Este Luquín tiene un carácter noble, definitivamente no sacará uno de octavo grado. Cuando llegue el momento, puede sacar dos del almacén interior y dárselos. Dos de octavo grado. El gran ancestro elogió en secreto la generosidad de la reina. Luquín, no tienes que ser tan reservado. Es una muy buena oportunidad para ser recompensado. Es comprensible que seas un poco codicioso. El gran ancestro caminó hacia un lado, levantó la cabeza y parecía como si estuviera enseñando a una generación más joven. Luquín lo escuchó. Lo que dijo el gran ancestro es correcto, entonces, ¿seré un poco codicioso? Después de decir eso, usó el pie cuchillo para bloquear unos centímetros nuevamente. Solo un poquito. El gran ancestro asintió levemente, su postura aún era tan arrogante, así es. La tierra santa de las nueve regiones está llena de peligros, vamos allí para arriesgar nuestras vidas, es normal ser un poco codicioso. Sí, sí, sí. Luquín asintió como si estuviera machacando ajo. Te escucharé, gran ancestro. Mira, está justo adelante. El gran ancestro aminoró el paso. Come todo lo que puedas después de entrar. Come todo lo que puedas, la reina no será tacaña. Sí, sí, sí. Luquín asintió una y otra vez. Te escucharé, gran ancestro. Como almacén interior, hay un equipo de mantis que lo custodia. Este grupo de mantis mide unos tres metros de tamaño y su fuerza debería rondar el sexto rango. Gran ancestro. Como el letrero viviente del clan de las mantis, que no puede reconocerlo. El grupo de guardias lo saludó. El gran ancestro se hizo a un lado para dejar pasar a Luquín, y luego dijo a los guardias. Este es un funcionario meritorio de nuestro clan mantis, y la reina lo recompensa para que ingrese al almacén interior una vez. Las palabras del cartel viviente son naturalmente útiles. Se hicieron a un lado uno tras otro para dejar entrar a Luquín. Luquín no fue cortés y abrió directamente la puerta de cespa. Justo cuando estaba a punto de entrar, el gran ancestro añadió otra frase. La reina dijo que puedes comer durante tres a cinco días, pero la tierra santa aún está apretada, así que puedes reducirlo un poco, un día, un día. ¿Un día? Te daré la puerta. No, saldré rápidamente antes del atardecer. Faltan sólo dos horas para el atardecer. El gran antepasado gritó. Sé particular. Luquín entró y cerró la puerta. El almacén interior es muy grande. También hay muchos tipos de cosas buenas. Hay todo tipo de especímenes de insectos y bestias extrañas después del secado, casi todas las razas que Luquín ha visto están aquí. También hay algunas flores y plantas secas. Estas flores y plantas deberían tener ciertas funciones medicinales. Algunas piedras extrañas también son novedosas. Sin embargo, Luquín no está interesado en esto. Su único objetivo son esos núcleos de energía. Chapter 69. Los núcleos de energía de la biblioteca interior también están divididos en pilas. Aquí no hay productos de baja calidad y el punto de partida más bajo es el quinto grado. Hay una gran cantidad de núcleos de energía de quinto grado que ocupan casi un tercio de todo el enorme almacén. Se estima que la cantidad puede alcanzar 5 o 6 cifras. Si hubiera entrado aquí cuando estaba en el nivel 5, Luquín habría vivido una vida hermosa. Como se esperaba de una reina, esta base de recursos es verdaderamente abundante. También hay muchos de sexto grado. Al menos 10.000 piezas. Miles de monedas, si las gastas todas, son 20.000 puntos de experiencia. Hay casi un centenar de monedas de séptimo grado, cada una con entre 40 y 50 puntos de experiencia. Estas 100 monedas también valen 4 o 5.000. Octavo grado. Octavo grado 5 piezas. Uno son unos 500 puntos, lo cual es más de 2.000 puntos. Noveno grado. Tal como dijeron esos guardias internos, solo hay un noveno grado. En cuanto a cuánta experiencia te puede proporcionar, no lo sabrás hasta que lo termines. Empecemos. Luquín, que no tenía presión psicológica, fue el primero en correr hacia el núcleo de energía de noveno grado. Después de lanzar el importador, el sistema absorbe la energía y el aviso suena simultáneamente. Obtén valor de carne y sangre milésimo o quingentésimo. Cuanto más alto sea el nivel, más 1.500 podrás obtener. La aguja no pincha. Es una lástima que solo haya uno. El siguiente es el núcleo energético del octavo grado. Después de pasar 5 monedas, se obtuvieron otros 2.000 puntos de experiencia. Luquín inició el modo de maratón de series. El gran antepasado no se fue. Si Luquín quiere comer por un día, se irá. Pero justo ahora Luquín prometió que solo tardaría hasta el atardecer. Todavía puede darse el lujo de tiempo. El gran antepasado escuchó especialmente. Muy tranquilo. Luquín no hizo ningún ruido. Este chico tiene un carácter muy bueno. Vale la pena cultivarlo. Después de murmurar para sí mismo, encontró un lugar con bolas de hierba y se sentó, esperando en silencio. Los núcleos de energía fueron arrojados al importador uno tras otro, y la energía contenida en ellos fue absorbida por el sistema en un instante. Luquín se movió rápidamente y los núcleos de energía de sexto grado con forma de colina se redujeron gradualmente. Obtén valor de carne segundo. Obtén valor de carne y sangre más 1,7. Finalmente, después de más de dos horas de lucha, la colina había sido arrasada. Después de que la espada quedó vacía, Luquín también exhaló un suspiro de alivio. El continuo movimiento mecánico le hacía sentir cansado. Afortunadamente, ahora ha matado a la reina Neiku. De abajo hacia arriba. Es un poco agotador, pero gratificante. Como el tanque de experiencia ya está lleno, es imposible verificar cuánta hay. Calculo que obtuve alrededor de 30.000 puntos de experiencia esta vez. Junto con el último pincel, calculo conservadoramente que ya tengo más de 40.000 reservas de experiencia. En cuanto a la cantidad de experiencia necesaria para avanzar a la forma avanzada después del noveno nivel, Luquín supuso que era entre 30.000 y 50.000, pero solo podía adivinar. ¿Qué pasa si la experiencia requerida supera los 50.000? No le bastó con acabar con todo en la pradera de insectos, por lo que Luquín se propuso una pequeña meta. Primer pincel 10, 10.000. 100.000 son suficientes. Ahora que el tesoro interior de la reina fue arruinado por él, Luquín, que estaba de buen humor, se tambaleó, empujó perezosamente la puerta de hierba para abrirla y salió con gracia. El gran ancestro necesita moverse de vez en cuando, de lo contrario el dolor en todo su cuerpo será insoportable. No hay otra manera para que la vieja mantis se mueva más. Justo cuando estaba caminando, la puerta de césped se abrió y Luquín salió con gracia. El gran patriarca se sentía cada vez más agradecido en su corazón. Es cierto que cumple su palabra. Cuando dice que el sol se pone, lo hará. Hoy en día, hay muy pocas mantis con integridad como Luquín. Bien. Después de que Luquín terminó de cepillarse los dientes, comenzó a decir la verdad de manera discreta. No me elogie. De hecho, soy así, muy vulgar. Humildad, humildad. El gran ancestro sacudió la parte superior de su cuerpo. Recuerdo que cuando era joven, yo también era una mantis honesta y humilde. Pronto, descubrió que Luquín salió con su espada y su pie vacíos. Lo aprecio aún más ahora. Frente a un núcleo de energía tan atractivo, Luquín salió con su espada vacía. Noble, tan noble. Qué mantis ejemplar. No puedes tratarlo mal. Luquín, es una recompensa de la reina. Si no la quieres, no te servirá de nada. Tienes que dejarla ir. ¿Puedes dejarlo ir? He sido muy liberal. Si todos los objetos de nivel superior al 6 en la biblioteca interior han desaparecido, ¿cómo podemos deshacernos de ellos? ¿Es posible deshacerse de los objetos inútiles de quinto grado? El gran antepasado sacudió su rígida cabeza triangular y dijo. No es suficiente, no es suficiente. Oye, eres demasiado amable. Si esto no es suficiente, ¿queremos agotar hasta el último centavo el tesoro interior de la reina, dejándola completamente vacía? Sí, sí, sí. Luquín estuvo totalmente de acuerdo. Eres demasiado amable. Al fin y al cabo no se movió nada más. El gran ancestro continuó persuadiéndolo. Adelante, saca otro núcleo de energía de octavo grado. No te preocupes por nada más. Nuestra reina mantis es muy impresionante. Es bueno que la reina sea generosa. Sin embargo, como todos ellos han sido barridos, naturalmente no hay necesidad de retirarlos. Después de todo, él es amable. No hace falta que lo tomes, ahora estoy muy satisfecho. Pero el gran antepasado sacudió su cabeza triangular y dijo. Toma uno, no puedo tratarte mal. Luquín, realmente no hay necesidad. Está bien que me trates mal. Al ver que realmente no quería conseguirlo, el gran antepasado decidió conseguirle uno personalmente. Espérame y te lo traeré. Oye, eres demasiado tímido. Sí, sí, soy muy tímido. No hay necesidad. Sin embargo, el gran ancestro ya había entrado. Originalmente quería conseguir uno de octavo grado para Luquín, pero cuando lo vi, me quedé estupefacto. Hay muchas cosas en el almacén interior. El núcleo energético es solo una parte. Algunas cosas son tan valiosas como el núcleo energético. Sin embargo, no queda ni un solo núcleo energético de sexto grado o superior. El gran ancestro incluso sospechó que tenía la vista borrosa. Caminó hacia adelante. El sexto grado se acabó. El séptimo grado se acabó. El octavo grado, todavía desaparecido. Limpio y ordenado. El gran ancestro de repente pensó en el núcleo de energía de noveno grado. Se dio la vuelta rápidamente y miró. El lugar donde antes se almacenaba el núcleo de energía de noveno grado también estaba vacío. ¿El noveno grado se acabó? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el noveno grado? La energía contenida en el núcleo energético solo puede ser absorbida por el mismo grado, es decir, este núcleo energético de noveno grado debe ser el único en toda la familia que tenga las calificaciones y la fuerza para absorberlo. Una vez absorbido el grado inferior, existirá riesgo de explosión directa. Pero ya no estaba. El gran ancestro salió corriendo. Miró profundamente a Luquín y luego llamó a los guardias internos para preguntar. Los guardias internos dijeron. El núcleo de energía del almacén interior de la reina está lleno, y el noveno grado siempre está ahí. Entra y echa un vistazo. Los guardias interiores entraron. Pronto todos quedaron estupefactos. ¿Qué está pasando? El núcleo de energía obviamente está lleno, con octavo y noveno grado, ¿por qué ahora? Al escuchar la transmisión de voz en pánico de los guardias internos, el gran ancestro miró a Luquín nuevamente. Obviamente, todo esto debe haber sido causado por Luquín. En cuanto a cómo lo hizo, porque incluso el núcleo de energía de noveno grado desapareció, la mantis no puede ocultar nada. ¿Podría ser que lo absorbiera todo? Chapter 70. ¿Absorberlo todo? El gran ancestro pensó que esta idea era ridícula. Ningún amantis podría absorber núcleos de energía de alta calidad, nadie podría. Pero la pregunta volvió a surgir. ¿A dónde fue el núcleo energético del noveno grado? ¿A dónde fueron a parar tantos de octavo, séptimo y sexto grado? El gran ancestro decidió preguntar primero. ¿Eso, Luquín, viste el núcleo de energía cuando entraste? Luquín fue directo. Lo vi, me lo comí todo. El gran ancestro quedó atónito al oírlo. ¿Mmm? ¿Te lo comiste todo? Los de bajo grado no pueden absorberlos de alto grado. Esto es sentido común. Ese eres tú, puedo absorberlo, incluso más alto, está bien, de lo contrario, ¿por qué crees que mi pie de espada ha crecido tanto? El gran ancestro se quedó sin palabras por un momento. Sí, debe haberlo comido todo. La clave es que hay tantos núcleos de energía, ¿por qué está bien? ¿Es realmente talentoso? De repente, el gran ancestro recordó la conversación anterior con Luquín. Él tontamente persuadió a la otra parte para que tomara más. No es de extrañar que la otra parte no se haya conmovido. Se lo habían comido todo. ¿Había necesidad de moverse? Además, dijo que sólo comería, pero que no tomaría nada, y que no quería ninguna recompensa. La reina seguía pensando que era de carácter noble. Ojos nobles. Esto es claramente una trampa para todos nosotros. Dazu, ¿por qué estás en silencio? Volvió a la razón. No estaba de humor para hablar. Estaba de mal humor. Pero Luquín lo vio y dijo. ¿No es tuyo para comer, por qué estás tan molesto? Lo pensé. Así es. Este es el tesoro interior, el tesoro interior de la reina. No es mío. ¿Por qué debería estar molesto? Dazu se sintió mejor al instante. Ja ja ja, así es. No estoy molesta. Si alguien está molesta, debería ser la reina. Voy a informar. ¿Quieres ir conmigo? Luquín se negó. No, no. La reina estaba realmente molesta. En ese momento, ella rechazó la recompensa y sólo quería ir al tesoro interior para comer un poco. Pensó que la otra parte era honesta y noble. Inesperadamente. ¿No se está jugando con este chunchun? Estaba sólo un poco angustiado porque los otros núcleos de energía fueron devorados. Ese de noveno grado es el único de noveno grado en el clan Mantis en la actualidad. Eso sólo se puede disfrutar después de ser promovida a reina de noveno grado, pero fue. El gran ancestro se mantuvo tranquilo y dijo. Reina, no te enojes. Creo que esto es algo bueno. Que te jodan. No estás enfadado. Eso es algo bueno. El núcleo energético de mi abuela fue devorado. Aunque Luquín se comió el tesoro, también ayudará a nuestro clan Mantis. Especialmente su gran fuerza, tal vez pueda cambiar el patrón de la tierra santa de los nueve reinos. Si puede cambiar el patrón de la tierra santa de los nueve reinos, entonces su tesoro vale el dinero, después de todo, la tierra santa representa recursos. Buen consejo. De todas formas no es tuyo. La reina no estaba realmente enojada, después de todo, ella misma había prometido todo esto. Pero ella estaba realmente angustiada. Después de mucho tiempo, la reina finalmente dijo algo. Ve, date prisa en ir a la tierra santa, no te demores ni un momento. Al ver partir al gran antepasado, la reina resbaló y casi se cae. Esto también le provocó un tirón en la herida del abdomen, haciéndola jadear de dolor. El núcleo energético de mi gran antepasado se ha ido, es aún más miserable que su muerte. Tierra santa no está lejos de la capital, incluso se podría decir que está muy cerca. A la velocidad de Luquín, se puede llegar en una hora. Es solo que el gran antepasado es muy viejo y duplicó el tiempo necesario para el viaje. Durante este periodo, Luquín también hizo algunas preguntas sobre la tierra santa. Se rumorea que el núcleo de la tierra santa de las nueve regiones esconde un gran secreto. Una vez que se descubra el secreto, podrás obtener recursos infinitos y dejar que la tribu domine la pradera. El gran antepasado contó la historia vívidamente, y de vez en cuando intercaló sus hazañas heroicas cuando era joven, pero Luquín no estaba interesado. ¿Qué recursos tan infinitos, qué dominio sobre la pradera? Son todas viejas historias. ¿Se puede creer la historia? De todos modos, él no lo creía. Está al frente. Luquín miró hacia allí. La llamada tierra santa de los nueve dominios es una enorme montaña rocosa. Resulta que el núcleo de la pradera donde cantan los insectos es un trozo de roca. No veas este lugar como algo común, hay muchos recursos dentro. Recursos. Luquín se sintió inmediatamente renovado. ¿Qué recursos? Flores, plantas y árboles extraños. Luquín se quedó sin palabras por un momento. ¿Es bueno que las mantis coman carne? También hay muchos gusanos de carne que no tienen poder de ataque. Estos gusanos de carne se alimentan de flores y plantas exóticas durante todo el año, contienen una energía tremenda y pueden ser absorbidos más fácilmente por nuestra raza de insectos. Son un buen alimento dado por Dios. Gusanos de carne. Esto me resulta familiar. Luquín no pudo evitar pensar en los días felices cuando él y Dazwan robaban hormigas para criar gusanos de carne. ¿Cuál es la fuerza de los gusanos de carne? Luquín está muy preocupado por esto. Quinto grado. Algunos grandes pueden ser equivalentes a sexto grado, pero no tienen poder de ataque y la cantidad es muy grande, por lo que puedes comerlos a voluntad. Los gusanos de carne no pueden desarrollar núcleos de energía. Si quieres cepillar a un niño de sexto grado, tienes que comértelos bocado a bocado. Puedes imaginarlo. Después de comer durante mucho tiempo, el resultado es solo 1,5 puntos de experiencia. Ante una brecha de decenas de miles, ¿no se sentiría usted agotado? Aunque los gusanos de carne son buenos, no son adecuados para mí. Entonces Luquín preguntó qué era lo que más quería saber. ¿Están en la tierra santa de los nueve reinos todas las nueve élites cerca de la pradera de insectos? Sí, este es el lugar clave por el que luchar. Por supuesto, las élites están todas dentro. Además, estas extrañas rocas cambiarán todos los días, y los caminos también cambiarán. Si tienes mala suerte, un gran trozo de roca puede moverse, y entonces te encontrarás con otras tribus Zerga a la vuelta de la esquina y aparecerán. Una lucha a muerte. Luquín preguntó directamente. ¿Otras razas Zerg también tienen novenos grados viejos y discapacitados como tú? Perdóname por ser tan directo. Los dos tentáculos del gran ancestro se levantaron. Eres tan viejo y discapacitado. Recuerdo aquellos días en los que usaba mis dos espadas para matar de este a sur, de oeste a norte sin pestañear. Los otros Zerg que maté huyeron cuando me vieron. Al ver que estaba a punto de alardear de nuevo, Luquín lo interrumpió directamente. Nosotras, las mantis, no podemos parpadear en primer lugar. U el gran ancestro se quedó atónito por un momento y enderezó el cuello aún más vigorosamente, ¿estoy hablando de los ojos? El aura, el aura, el aura majestuosa de las dos grandes espadas. Luquín inadvertidamente mostró su espada de cinco metros. ¿La tuya es realmente tan grande? El gran antepasado inmediatamente se volvió honesto. Que seas mayor o no depende de con quien te compares, contigo. También los hay de noveno nivel. Solo tres razas tienen a alguien de noveno nivel en su mejor momento. Es bueno tenerlo. El gran ancestro continuó. Está bien, ya estamos aquí. Tenemos que caer y entrar por el hueco que hay entre las rocas, de lo contrario, el torbellino de arriba podría arrastrarnos. En el aire sobre las rocas hay un tornado. No se trata de un tornado en el sentido convencional, sino que se forma por un terreno especial que persiste durante todo el año. Si una criatura intenta volar sobre él, será absorbida. Después de aterrizar fuera de las rocas, el gran ancestro entró desde la cueva con facilidad. No hay muchos cambios en la periferia. Generalmente, las rocas en la zona central se mueven. Hoy los llevaré a familiarizarse con el terreno. Al entrar, entra luz por la costura superior. El paso ha sido reparado y es plano. Chapter 71. Efectivamente, hay muchas bifurcaciones y parece un poco un hormiguero. El exterior es complicado, pero podrás recordarlo después de familiarizarte con él unas cuantas veces. Recuerdo aquel año, cuando llegué por primera vez. Al ver que el gran ancestro estaba a punto de alardear nuevamente de sus eventos pasados, el segundo al mando de Luquín tomó una piedra y la golpeó en la cabeza del oponente, interrumpiéndolo físicamente directamente. Efectivamente, el gran antepasado abrazó la cabeza triangular con sus pies de espada y abrió y cerró la boca con dolor. Silbido. Debe ser una piedra derribada por un tornado. Luquín. Sí, ten cuidado. El gran antepasado continuó avanzando. No esperaba que te preocuparas por un viejo como yo. Debería. Mientras hablaba, ya había salido del pasillo y de repente sus ojos se aclararon. Al final del pasaje hay en realidad un espacio enorme. En este espacio crecen todo tipo de flores, plantas y árboles exóticos. Entre ellos se arrastraban algunos insectos gordos y con poco poder de ataque. Un grupo de mantis religiosas estaba sentado en las rocas, cuidándolas. Esta es una de las áreas de recursos de nuestro clan mantis. Esta pequeña área permite que nuestro clan mantis cultive personas de sexto grado de tres dígitos cada año. Uno, indicando que hay muchos lugares como este. Los cuidadores saludaron al gran antepasado uno tras otro. Como es el único chico de noveno grado de la tribu mantis, todavía tiene algo de respeto. Dazu enderezó el cuello y respondió varias veces. Las tierras de recursos son la existencia más importante en la tierra santa de los nueve reinos. La cantidad de tierras de recursos afectará el desarrollo de la fuerza de nuestra raza Zeuk. Caminó por el espacio mientras lo presentaba. Después de elegir un pasaje, continúa hacia adelante. A lo largo del camino vimos una docena de espacios similares antes de llegar al campamento base. El campamento base de la tribu mantis es muy amplio, similar a una cueva enorme, excepto que hay huecos en la parte superior que permiten que entre la luz. Los diversos pasajes que hay al frente conducen al área central. Los muros de piedra en el área central cambiarán y habrá peligros desconocidos cada vez que cambien. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado al ingresar al área central. Por lo general, solo puedes ingresar un día de cada ocho días. Y aquí es donde se reúnen nuestras élites. El gran ancestro abrió su espada y parecía que estaba dejando que Lu Qin viera el mundo. Lu Qin realmente ha visto el mundo. Probablemente hay miles de estas mantis religiosas viviendo en las cuevas. Una quinta parte de los miles de que hay son mantis discapacitadas que carecen de cuchillas, pies y patas. En cuanto a la fuerza, los más bajos son todos mantis de quinto grado, que también es la fuerza principal. Los grados sexto y séptimo disminuyen en secuencia. El más bajo es el octavo grado, con solo siete. Lu Qin lo miró unas cuantas veces y luego perdió el interés. Dejemos de discutir y hablemos sobre cómo iniciar una guerra con otros Zerk. El gran ancestro todavía mantenía sus espadas abiertas. Después de escuchar el impaciente mensaje de Lu Qin, retrajo sus rígidas piernas de espada. No, ¿no estás familiarizado con el terreno? Es fácil entrar en otros territorios Zerk. Lu Qin respondió sin dudarlo. ¿No puedes familiarizarte con él mientras matas? Te ahorrará problemas. ¿Matar y familiarizarse al mismo tiempo? ¿Qué clase de truco es este? Nos vemos pronto. A las mantis comunes hay que darles algo de color para poder ver qué tan altas son. Pero Lu Qin no es una persona común y corriente, él mismo lo ha experimentado. El gran ancestro se quedó atónito por un momento y luego dijo. Está bien, haré lo que dices. Se dio la vuelta y miró a un grupo de mantis religiosas. Um, Baiwi, ven aquí. Baiwi, un general de octavo nivel, encabeza la lista entre los siete generales. Especialmente el par de pies de espada, que son de color gris y blanco, y su poder cuando se maneja es más fuerte que otras espadas de octavo grado. Si alguien en la tribu mantis tiene la más mínima posibilidad de avanzar al noveno nivel, sería esa persona, excepto la reina. Es precisamente por esto que Baiwi tiene un carácter bastante orgulloso. Es decir, quien lo llama es el gran ancestro. Si fuera cualquier otra mantis, Baiwi sería considerado un perdedor a primera vista. Agitó sus alas suavemente y voló. Gran ancestro, ¿por qué me llamas? Cuando se transmitió la voz, el cuello y la cabeza eran exactamente iguales a los del gran ancestro. La diferencia era que el gran ancestro estaba enfermo, pero en realidad estaba orgulloso. Este es solo Lu Qin, el nuevo forastero. Antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por Baiwi. No quiero que las mantis recién incorporadas encuentren su camino. Gran ancestro, deberías encontrar otras mantis. ¿Conoces el camino? No es tan simple. El gran ancestro dijo con calma. No se trata solo de encontrar el camino. Lu Qin realmente no podía soportar las marcas de tinta de la orden, por lo que le dijo directamente a Baiwi. ¿Qué manera sabes? Mata el nido del escarabajo directamente. En un instante, toda la cueva quedó en silencio. Casi todos los ojos de la mantis se giraron hacia ellos. No, ¿quién es este? ¿Vas a matar el nido de escarabajos cuando subas? ¡Qué odio! Baiwi ni siquiera pudo reaccionar. Pensó que fue el gran ancestro quien le pidió que guiara a la nueva mantis a encontrar su camino. No esperaba que esta nueva mantis atacara directamente el nido del escarabajo. Enloquecerse. La guarida del escarabajo está habitada por un rey escarabajo. Además, hace apenas unos meses hubo un conflicto, y la reina fue herida por el rey escarabajo. ¿Cuándo sales buscas el nido del escarabajo? ¿Crees que eres más increíble que yo, Baiwi? Miró a Lu Qin de arriba a abajo. Lo más llamativo es el par de pies de cuchillo. Pensó que su propia espada era lo suficientemente grande, pero después de ver la espada de Lu Qin, se dio cuenta de que la suya era simplemente una versión de bolsillo. Sin embargo, ¿de qué sirve tener una gran espada y un pie? A lo que mantis le presta atención es a las habilidades de lucha. Resopló desdeñosamente por dentro. Entrar en el nido de los escarabajos es como morir. Tú, un extraño, probablemente no sabes lo poderosos y aterradores que son los escarabajos. Por muy fuerte que sea, Baiwi, es extremadamente difícil atravesar la defensa cuando te enfrentas a los escarabajos. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres que te acompañe a morir? El tono de Baiwi era extremadamente desdeñoso y al mismo tiempo levantó la cabeza para mostrar su arrogancia. El antepasado supo que había algo interesante que ver cuando lo escuchó. Durante este día, aprendió un poco sobre Lu Qin. Está bien hablar y comunicarse un poco demasiado. Pero no debes fingir ser genial, de lo contrario Lu Qin será infeliz. Si no es feliz las consecuencias serán muy graves. ¿No lo ves? La última vez que el cuchillo de Lu Qin cayó sobre mi cuello, casi curó mi antigua enfermedad de mantis. Baiwi es demasiado arrogante, solo necesita ser castigado, y es justo que Lu Qin lo castigue. En cuanto a la comparación de su fuerza, maldita sea, el núcleo de energía de noveno grado es devorado por gusanos de carne, ¿cómo puede ser mala la fuerza? El antepasado adivinó correctamente. Lu Qin estaba realmente infeliz. La mantis que se exhibía frente a mí la última vez ahora tiene ojos claros. Cuando se enojó, sus pies de espada se abrieron instantáneamente y se lanzaron directamente a la cabeza del oponente. Baiwi era un veterano, y cuando Lu Qin hizo un movimiento, ya estaba pensando en protegerse contra ello. Pero realmente no esperaba que Lu Qin fuera tan rápido. Antes de que pudiera moverse, el gran pie con forma de espada del oponente ya había pasado una sombra sobre su cabeza. Baiwi sintió una ráfaga de viento soplando en su boca. Cuando recobró el sentido, la gran espada de Lu Qin ya se había insertado bajo sus pies. Estallidó. La mitad de los dientes grandes de las piezas bucales cayó al suelo. Vamos, repite lo que acabas de decir. Chapter 72. Baiwi se asustó y sus ojos se aclararon. La velocidad de Lu Qin era tan rápida que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que le cortaran la mitad de los dientes. Ya sabes, como pieza bucal para comer, la dureza de los dientes grandes no es peor que la de los cuchillos y los pies. Pero aún así fue cortado en un instante, lo que demuestra que la agudeza, la fuerza, la velocidad, etc. de la espada de Lu Qin han alcanzado un nivel que supera con creces el octavo nivel. Al mirar el pie de la espada tan de cerca, su vientre gris tembló. Justo ahora, ¿qué dije? No pretendía fingir, pero se asustó y se asustó tanto que se olvidó de ello. El gran ancestro que estaba al lado le dio una pista con calma. Déjame recordártelo. Eres tan fuerte como yo, Baiwi, y es extremadamente difícil atravesar la defensa cuando te enfrentas a los escarabajos. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres que te acompañe a morir? La ventaja natural de levantar la cabeza la convierte en una imitación perfecta. El corazón de Baiwi estaba gris. Yo, ¿yo dije eso? Simplemente, lo dije mal. La espada de Lu Qin salió del suelo. ¿Equivocado? Recoge el diente. Baiwi se quedó atónito. ¿Eh? Te pedí que recogieras tus dientes. Rápidamente recogió sus grandes dientes con sus pies en forma de cuchillo. Guardo esto para que lo recuerdes. Esta vez se me cayó un diente, pero la próxima vez puede que se te caiga a la cabeza. Baiwi asintió apresuradamente, ya no tan rebelde como antes. Entiendo, entiendo. A juzgar por la decisión del ataque de espada de Lu Qin en este momento, no hay dudas sobre el resultado la próxima vez. El gran ancestro que estaba a un lado se rió en secreto. Debería. Pretender ser arrogante y pretender ser así es realmente ridículo. Las mantis no muy lejos también miraron a Lu Qin sin comprender. ¿Qué orgulloso y poderoso es Baiwi? Pero, se volvió obediente al instante. ¿Cuál es el origen de esta nueva mantis? Después de que Baiwi fuera sincero, Lu Qin volvió a preguntar. Ahora quiero que me lleves a la guarida del escarabajo. ¿Tienes alguna otra opinión? Baiwi primero negó con la cabeza y luego envió un mensaje. No podemos ir. El rey escarabajo es muy poderoso y hay ocho generales escarabajo. Si realmente vamos, me temo que nunca regresaremos. ¿Por qué no cambias de lugar y te llevo a familiarizarte con él? ¿Cambiar de lugar? Lo que estamos buscando es el nido de escarabajos. Todo eso es experiencia. Por supuesto, Lu Qin no cambiaría de opinión. La hoja golpeó el suelo y la grava quedó inmediatamente cortada por la mitad. No estoy negociando términos contigo, sino amenazándote. ¿Entiendes la amenaza? Baiwi, todo es tan sencillo, ¿qué más no entiendo todavía? En ningún momento se pueden hacer amenazas tan fuertes. Mi pequeño gruñón orgulloso. Baiwi bajó la cabeza. No te vayas, tengo mucho miedo de que Lu Qin te corte. Adelante, los escarabajos son tan poderosos, ¿no van a morir simplemente? ¿Cómo elegir? Lu Qin no le dio tiempo en absoluto y levantó el pie de su espada. Está bien, lo cambiaré. Hay tantas mantis religiosas aquí que puedes detectarlas simplemente buscando una. Los llamados medios de sustitución. ¿Cómo pudo Baiwi no entenderlo? Asintió inmediatamente. ¿Ve, no está bien si voy? Luego Lu Qin envainó la espada y dijo. Deberías haberme lo dicho antes, en realidad es muy fácil hablar conmigo. Baiwi, si no hubiera perdido la mitad de mi diente grande, habría creído en el código especial. El gran ancestro que estaba al lado terminó de comer el melón y luego felizmente transmitió el mensaje. Mira, ¿no está todo arreglado? Nuestra tribu mantis sigue siendo muy armoniosa y amistosa. ¡Qué amigable! Baiwi bajó la cabeza, pero en su corazón estaba maldiciendo al gran antepasado por no ser particular. El recién llegado que trajiste aquí es muy feroz, pero no me advertiste en absoluto y solo miraste el espectáculo. ¿Qué pasa con la amistad y la armonía ahora? Lu Qin todavía estaba muy ansioso por ganar experiencia. ¡Vamos! Baiwi condujo a regañadientes a Lu Qin hacia el pasaje, mirando hacia atrás a cierta mantis hembra a cada paso del camino. Tan pronto como se fueron, el grupo de mantis religiosas los rodeó. Gran ancestro, ¿cuál es el origen de este nuevo? Parece tan feroz. El gran ancestro se rió entre dientes y dijo. Forasteros, nada especial, por favor dispersaros. Baiwi es el líder en destreza en combate del clan mantis, pero le cortaron los dientes con un cuchillo. ¿No es nada especial? Después de que el gran ancestro lo trató con indiferencia durante unas cuantas palabras, dispersó de inmediato a las mantis religiosas. A lo largo del camino, Lu Qin siguió insistiendo, y ya estaba exhausto. Después de descansar, encontré un lugar con pasto suave para acostarme y comencé a dormir. Felicitaciones, su majestad, felicitaciones, su majestad, por haber sido ascendido al noveno rango. Un grupo de escarabajos rodeó a un escarabajo de 7 metros. Este es el rey escarabajo. El rey escarabajo es el ser más fuerte del clan escarabajo. Hace unos meses, derrotó personalmente a la reina mantis en la batalla y obtuvo una gran cantidad de recursos. Con la nutrición de los recursos, el rey escarabajo, que ya estaba en la cima del octavo nivel, una vez más logró un gran avance y alcanzó el noveno nivel. El rey escarabajo se convirtió en el único rey de noveno grado del clan escarabajo. Toda la tribu de escarabajos se unió al carnaval. Noveno grado. La fuerza general de sus escarabajos siempre ha sido muy fuerte, pero desafortunadamente no tienen el noveno grado para tomar la delantera, y no han logrado ningún logro en la batalla con las razas que tienen el noveno grado. Pero a partir de hoy será diferente. Los escarabajos también tienen noveno grado. Se puede decir que se ha convertido en una de las principales fuerzas de la tierra santa de los nueve reinos. Ja ja ja. Chicos, hoy he alcanzado con éxito el noveno rango. A partir de ahora, nuestros escarabajos podrán dominar el mundo y competir verdaderamente por recursos superiores. Los otros escarabajos vitorearon. El rey escarabajo miró a los chicos y de inmediato se sintió muy orgulloso de que su vida hubiera llegado a su punto máximo. Noveno rango. Por fin lo conseguí. A partir de ahora, conduciré a los escarabajos a la cima de nuestra tribu. Reina Mantis. La última vez te saliste con la tuya. Pero si te vuelvo a encontrar, definitivamente intentaré ver si eres diferente de las mantis comunes. Comed carne durante tres días. Luego atacad a las mantis y haced que nuestra tribu de escarabajos sea famosa en tierra santa. Los escarabajos vitorearon de nuevo. Rey, rey, rey. La noticia de que el rey escarabajo había alcanzado el noveno rango se extendió violentamente entre la tribu de los escarabajos. Todos los escarabajos que oyeron la noticia aplaudieron. Justo hoy, un equipo de agentes de inteligencia capturó un escarabajo de bajo rango. Sin apenas interrogatorio, este escarabajo de bajo rango lo expresó apasionadamente. Mátenme. Nuestro rey ha sido ascendido al noveno rango y ustedes, los mantis, serán enterrados conmigo. Esta es una gran noticia. Después de matar al escarabajo, el equipo se apresuró a regresar al nido para informar de la situación. Gran maestro, gran maestro, no duermas, algo grande ha sucedido. Después de despertarse, el gran maestro estaba de mal humor. ¿De qué diablos estás gritando? Todavía no estoy muerto. Las mantis son muy directas. Si realmente mueres, nos reiremos y nuestra tribu llenará otro núcleo de energía de noveno rango. El gran maestro estaba casi enojado. Date prisa, dime qué está pasando. La mantis informó apresuradamente. Tenemos la noticia de que el rey escarabajo, ha sido ascendido al noveno rango. Chapter 73. El gran ancestro se despertó de repente. ¿Qué? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Atrapamos un escarabajo de quinto grado y lo reveló personalmente. Que el rey escarabajo llegue al noveno nivel es definitivamente un gran logro para el clan mantis. Después de todo, ya sea que estén en el reino del clan o en tierra santa, siempre están cerca del clan escarabajo dou sheng. Una vez que el clan escarabajo tome el liderazgo en el surgimiento del grado 9, el clan mantis definitivamente lo suprimirá y ocupará. Originalmente, los escarabajos tenían una ventaja racial natural, pero ahora que el rey escarabajo ha sido ascendido al noveno nivel, es aún más difícil para ellos, las mantis, lidiar con ellos. El gran antepasado de repente pensó en Luquín y Baihui. Se dirigen a la casa de los escarabajos. Esto, solo puedo decir que tengo realmente mala suerte. No tener noveno grado y tener noveno grado son dos cosas absolutamente diferentes. Sin el noveno grado, con la fuerza de Luquín, incluso si fuera derrotado, no tendría problemas para escapar. Pero el rey escarabajo ha sido ascendido al noveno nivel, y si Luquín y los demás no tienen cuidado, podrían revelar dónde está. Luquín es una mantis muy poderosa, y tanto él como la reina son los que más lo valoran. No deben morir antes de abandonar el campo de batalla. Date prisa, ve y encuentra a Luquín y Baihui. Date prisa, si realmente entran en la guarida de los escarabajos, estarán en peligro. Bajo el liderazgo del gran ancestro, dos mantis de séptimo grado lo siguieron para buscarlo. Después de pasar por este pasaje, hay un área de recursos ocupada por escarabajos frente a ti. Hay una criatura de octavo grado allí. Baihui se giró para mirar mientras transmitía el mensaje. Oye, ¿dónde está Luquín? ¿No me estás siguiendo? En ese momento, Luquín se acercó y caminó hacia él. Te pedí que te arrastrarás más rápido. Baihui colocó ansiosamente su espada sobre el diente roto. Mantén la voz baja, hay un punto de recursos de escarabajo más adelante, Bai. Octavo grado, lo sé. Luquín dejó caer casualmente una cabeza de escarabajo. Ah, ¿sí? La mente de Baihui estaba un poco difícil de cambiar. Acabo de decir que había un escarabajo de octavo grado frente a mí, y acabas de tirar la cabeza de un escarabajo de octavo grado. No, aún no he terminado mi frase. ¿Ya te mataron al instante? Ve más rápido, no pierdas tiempo. Bajo la insistencia de Luquín, finalmente recobró el sentido, luego atravesó el pasaje y llegó al área de recursos. Cuando vio la escena en el área de recursos, la mantis quedó atónita. No sólo estaba sentado allí el de octavo grado, sino que no había un solo escarabajo vivo en toda el área de recursos. No, ¿cuándo usaste el cuchillo? Pronto descubrió otro hecho que lo sorprendió. Se han excavado todos los núcleos de energía por encima del nivel 6. Mientras todavía te informaba del peligro, ¿los destruiste a todos y desenterraste todos los núcleos de energía? Luquín todavía no le dio tiempo a pensar. Date prisa, lidera el camino. Baihui asintió torpemente. Hermano, ¿qué urgencia tienes? Ellos siguen adelante. Cada vez que pasaba por un área de recursos, Luquín mataba a todos. Baihui quedó completamente estupefacto. Ambos estamos en el octavo nivel, ¿quieres ser tan pervertido? ¿Qué tan difícil es capturar un área de recursos? Es posible que ni siquiera docenas de mantis de élite muertas puedan derribarlo. Puedes hacerlo bien y cepillarlo rápidamente. Si traes el ejército de mantis aquí, podrás capturarlo directamente. Ni siquiera el noveno grado puede hacer esto. No exageres. Al fin y al cabo, algo se escapó de la red. Tan pronto como Luquín y los demás se alejaron, un escarabajo de quinto grado se dio la vuelta y voló hacia otro pasaje. El rey escarabajo se está divirtiendo. Por supuesto, estos excelentes genes deben transmitirse a las hembras para que puedan producir más escarabajos con potencial de noveno grado. Mientras estaba ocupado, un escarabajo de quinto grado entró volando. Gran, gran rey, invasión, invasión. La invasión es un gran problema. Quiero ver qué clase de raza es tan ciega. Las patas cortas del rey escarabajo alejan a la hembra. ¿Qué raza invadió? Mantis. De repente el rey escarabajo se rió. Ja ja ja, estaba planeando buscar problemas con las mantis religiosas, pero inesperadamente llegaron a mi puerta. ¿Está bien? Está bien. Parece que hoy es el día en que yo, el rey escarabajo, me volveré famoso. Vamos. Mira cómo me enfrentó al enemigo. El rey escarabajo balanceó su enorme cuerpo y voló sobre las extrañas rocas y aterrizó en la roca en el centro de la guarida. Pequeños, un amantis ha invadido mi área de recursos de escarabajos. Ahora es el momento de dejar que prueben mi poder. Esta noche, comamos el banquete de la reina mantis. Los escarabajos se emocionaron inmediatamente. El rey es poderoso. El rey es poderoso. Cuando el rey escarabajo estaba a punto de llamar a su hermano pequeño para ver el espectáculo, dos mantis aparecieron al final del pasillo. ¿Viene tan pronto? Está bien. El rey escarabajo echó un vistazo y dijo. ¿Por qué solo hay dos de octavo grado? Su entusiasmo disminuyó. No es suficiente matar. Cuando estaba en el octavo nivel, era pan comido torturar a una mantis de octavo nivel. Ahora que he ascendido al noveno nivel, no es fácil lidiar con una mantis de octavo nivel. Después de que Baihui vio el enorme cuerpo del rey escarabajo, se dio cuenta de que algo andaba mal y temblaba sin parar. Se acabó, se acabó. El rey escarabajo de octavo grado ha sido ascendido al noveno grado. Ahora sí que va a morir. Corre, corre, si es demasiado tarde ni siquiera tendremos oportunidad de correr. Baihui ya estaba listo para escapar cuando transmitió el mensaje. Pero Luquín a su lado permaneció impasible. ¿Correr? ¿Por qué correr? Noveno grado, eso es noveno grado. Baihui estaba completamente en pánico, revoloteando sus alas y a punto de despegar. Pero fue pateado por el diputado Luquín. Maestro Lu, si quiere morir, no se involucre conmigo. Yo, yo aún no he continuado con la línea familiar. Durante este retraso, la puerta fue sellada por un enjambre de escarabajos. Un corazón gris es tan gris como la muerte. Se acabó. Ahora ni siquiera puedo huir. Se acabó, se acabó, se acabó. Está muerto. Ja ja ja. El rey escarabajo miró a las dos mantis religiosas desde la roca. ¿Saben las dos pequeñas mantis religiosas dónde está este lugar? Luquín respondió con calma. Lo sé, es la guarida del escarabajo. ¿Entonces sabes quién soy? Luquín respondió de nuevo. ¿Quién eres? Escarabajo, ¿podría ser que seas el hijo de la mantis que está a mi lado? ¿Ah sí? Bye we, todo esto puede involucrarme. ¿Tienes miedo de que el rey escarabajo no me guarde rencor? El rey escarabajo se enojó inmediatamente. Ya estoy en el noveno nivel, en la cima de mi fuerza en la tierra santa de los nueve reinos, ¿y todavía te atreves a insultarme? Dos mantis humildes y temerarias, lograron irritarme. Serás la primera mantis que será despedazada por mí después de mi noveno rango. Deberías sentirte honrada. ¿Qué está sucediendo? ¿Quieres que me sienta honrado cuando me destrozas? El pie de la espada de Luquín apareció instantáneamente. Serás el primer escarabajo de noveno grado que muera a los pies de mi espada. Deberías sentirte honrado. Al ver que la simple mantis realmente tuvo el coraje de mostrarle su espada, e incluso repitió sus palabras con sarcasmo, el rey escarabajo de repente se rió con desdén. Nosotros, los escarabajos, los derrotamos a ustedes, los mantis. Cuando yo estaba en el octavo nivel, su reina fue derrotada. Ahora que estoy en el noveno nivel, ¿todavía se atreven a mostrarme su espada y su pie? ¿Solo mantis, realmente no estás al tanto de la situación actual? Con mi defensa y fuerza, es tan fácil lidiar contigo como lo es lidiar con un insecto de carne. El rey escarabajo, que se mostraba cada vez más entusiasmado a medida que hablaba, retrajo las alas de su armadura y entró en un estado defensivo. La voz sonaba muy segura. Vamos, vamos, primero te daré tres golpes. Luquín. No sé qué pasó, pero cuando apareció me pidió que le diera tres golpes. Es la primera vez en mi vida que me encuentro con una petición tan extraña. Por supuesto que tienes que satisfacerlo. Chapter 74. Lucha contra los escarabajos. Bai Mu ya había previsto el resultado. ¿Qué es un escarabajo? Entre las nueve razas, la raza Zergi es la más experta en defensa. De octavo a octavo grado, su pie de espada y su hoja rizada no pueden romper la defensa. Ahora que el rey escarabajo ha avanzado al noveno nivel, ellos, las mantis, no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Sin mencionar tres espadas, incluso 300 espadas, sería un desperdicio de esfuerzo. Después de todo, él es una mantis y Bai Mu todavía está ensangrentado. Dio un gran paso y llegó a Luquín. De todos modos, todos están muertos. Detendré al rey escarabajo y tú puedes encargarte de los más pequeños. Puedes encargarte de todos los que puedas. Incluso si mueres, no perderemos. Maldita sea. Estás parado frente a mí y me pides que te corte tres veces, pero aún quieres pelear conmigo. Pero Bai Mu es de hecho un poco sangriento. Luquín todavía aprecia esto. Vamos, te intimidaré un poco menos en el futuro. Dada Ozu le dio una palmada en la espalda al oponente y lo hizo a un lado. ¿Por qué te jactas? Te lo digo, no intentes robarme algo tan bueno. Después de que Bai Mu fue fotografiado a un lado, toda la mantis quedó confundida. ¿Debería pelear contigo? No, es eso lo que quise decir. Me estoy sacrificando por la justicia. ¿Por qué no lo entiendes? Solo si sigues mi acuerdo y matas algunos escarabajos más con tu velocidad, no perderemos dinero. Lo que quiero decir es que bloquearé al rey escarabajo por ti. Luquín interrumpió directamente. ¿Usarte? Vian Lian, adelante. Su espada ancha apareció instantáneamente. Ese cabrón escarabajo, prepárate, ya voy. El rey escarabajo transmitió orgullosamente el mensaje. Te daré tres espadas si digo que te daré tres espadas. Solo una pequeña mantis, ten cuidado de que tus piernas de espada colapsen. Nunca prestó atención a la mantis que tenía frente a él. ¿Octavo grado? ¿Y qué pasa con el noveno grado? Los escarabajos que esperaban para observar la emoción también hacían ruidos. Nuestro rey puede cansarte hasta la muerte simplemente quedándose quieto. Pequeña mantis, acabaré con toda tu tribu mantis esta noche, y luego probaré a tu reina. Date prisa y actúa. Después de haber cortado a nuestro rey tres veces, regresa y córtame tres veces más. Te mataré hoy. Justo cuando estaban haciendo ruido, vieron la figura de la mantis ondularse como el agua. Una imagen residual casi no capturada se precipitó rápidamente hacia el rey escarabajo. Después de todo, este era el noveno nivel, por lo que Lu Qin activó directamente sus habilidades duales. Ambas habilidades se activan completamente a una velocidad extremadamente rápida, y todo lo que estos escarabajos pueden ver son imágenes residuales. Con una velocidad extremadamente rápida y un fuerte aumento de fuerza, la espada de cinco metros de largo cortó directamente el ala trasera del rey escarabajo. Se puede decir que esta espada es el pináculo de la fuerza actual de Lu Qin. La hoja dibujó una línea de luz roja y golpeó la raíz del ala con precisión y con una fuerza feroz. Si hay una parte de un escarabajo que es la más dura, entonces la raíz del ala que conecta las alas del escarabajo es, sin duda, una de ellas. Y lo que Lu Qin estaba cortando era la parte más difícil. Se escuchó un ruido metálico. Fue como el sonido del metal chocando, seguido por el sonido del metal frotándose entre sí. La fuerza del rey escarabajo ha llegado al noveno nivel, pero todavía tiene el problema de la lenta reacción del escarabajo. O incluso simplemente sintió una ráfaga de viento que pasaba y luego sintió como si su cuerpo fuera golpeado por algo. Debido a que el pie de la espada de Lu Qin era demasiado rápido, no sintió la fuerte fuerza del impacto. Cuando el rey escarabajo vio claramente, Lu Qin había caído lentamente al suelo. No es difícil adivinar este tipo de escena. Esta mantis debe haberse apuñalado hace un momento. El rey escarabajo inmediatamente estalló en risas. Ja ja ja, ¿fue un golpe? No lo sentí en absoluto. Durán. El rey escarabajo de repente se sintió mucho más ligero. Al darse la vuelta para mirar, vio que sus pesadas alas traseras caían al suelo. ¿Eh? ¿Por qué se cayeron las alas traseras? Podría ser. El rey escarabajo estaba horrorizado. Imposible. En el octavo nivel, la reina más fuerte de la tribu mantis no podía lastimarse en absoluto. Ahora que estoy en el noveno nivel, una de mis alas traseras fue cortada por otra mantis. Esto es imposible. Los escarabajos que hacía un momento, hacían ruido de repente se quedaron en silencio. El invencible rey a sus ojos en realidad tuvo una de las alas de su armadura cortada por una mantis de octavo grado. ¿Y fue cortado desde la raíz del ala más dura? Este. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos nunca lo creerían. Baiwi ya estaba listo para morir. Incluso había atacado a tres escarabajos de sexto grado antes de morir. La razón por la que no elijo productos de alta calidad es porque tengo miedo de que no rompan la defensa. Justo cuando estaba a punto de encontrar un cuchillo móvil, quedó atónito por la escena que tenía frente a él. ¿Eh? Luquín cortó las alas de armadura del rey escarabajo con un cuchillo. Este. Es tan feroz. Luquín miró las alas de armadura caídas y se sintió satisfecho. Bien. Tal como lo había estimado, la defensa del escarabajo de noveno grado fue inútil bajo su espada. Su espada se movió. Por cierto, ya fue el primer golpe. Vamos, quédate quieto. El segundo golpe llegará pronto. El rey escarabajo recobró el sentido al instante. ¿Qué? ¿El segundo cuchillo? Con el primer golpe, destruí toda mi armadura y mis alas. ¿De verdad quieres usar el segundo golpe? Sin su orgullosa defensa, la lenta reacción del escarabajo lo convertiría en un blanco viviente. Mi espalda está llena de carne blanda, y ahora tengo miedo de que cualquier cer de nivel 7 o superior pueda matarme solo en el nivel 9. Ahora que Luquín estaba a punto de atacar por segunda vez, entró en pánico. Las patas cortas se rascaban salvajemente, intentando darse la vuelta. Espera, déjame descansar un rato y luego regresamos. ¿Hacer una pausa? Creo que quieres huir. Este pequeño truco todavía puede engañarlo. Luquín batió sus alas y quedó suspendido en el aire. No necesitas descansar, seré rápido. Después de decir eso, sus alas explotaron de repente y su cuerpo se convirtió en una imagen residual. Esta vez, Luquín apuntó a la otra ala de armadura del rey escarabajo. Exactamente igual que antes. Después de que Luquín retrajo el pie de su espada, la otra ala de la armadura ya se había deslizado al suelo. ¿Realmente estás eliminando la armadura? El rey escarabajo se siente súper relajado ahora. Pero el estado de ánimo era extremadamente pesado. Si no fuera por sus patas cortas, realmente querría darse unos cuantos golpes en la cabeza. Parro. No deberías presumir. También cortó tres veces, pero después de dos cortes, sus alas de armadura desaparecieron. El último golpe que queda es limpiar la barra de salud. No hay forma de escapar. Después de todo, sin alas, ¿cómo podría superar a una mantis con solo dos filas de patas cortas? Así que se dio por vencido. ¿Por qué? Nuestra defensa contra los escarabajos no tiene parangón entre los Zerg. ¿Por qué puedes? En lo que Luquín está pensando ahora es en su núcleo energético, y no está de humor para darle ninguna respuesta antes de que muera. Bajo la mirada de todos los escarabajos, el pie de la hoja dibujó una línea roja brillante. El cuerpo del rey escarabajo se separó instantáneamente. La excavación en busca de núcleos de energía ha desenterrado experiencia. Este cuchillo cortó hasta el borde del núcleo de energía. Tan pronto como la cabeza del escarabajo se desprendió, el núcleo de energía quedó expuesto. Luquín levantó el pie de su espada y envió el núcleo de energía directamente a su boca. El núcleo energético es absorbido instantáneamente por el sistema. Obtén valor de carne y sangre dos milésimo centésimo. ¿2001? La última vez, los núcleos de energía del clan Mantis solo tenían 1500, mientras que los del rey escarabajo tenían 600 más. ¿Podría ser que los frescos sean mejores? Chapter 75. Los escarabajos reaccionaron. ¡Ay Dios mío! El rey escarabajo que acababan de promover ya estaba muerto antes de poder conducirlos a la gloria. El caparazón más duro del rey ni siquiera pudo bloquear un solo golpe. Esta Mantis es tan poderosa que está aquí 100% para comer. Estos escarabajos no tienen el coraje de las langostas, inmediatamente comenzaron a amotinarse y luego huyeron ciegamente. Baiwi quedó atónito. Pensó que era un callejón sin salida. Incluso planeó llevar a alguien consigo como chivo expiatorio. Como resultado, Luquín mató al rey escarabajo con tres golpes. Sabía que era feroz, pero no esperaba que fuera tan feroz. Este era un rey escarabajo de noveno grado. El de noveno grado, que era el mejor en defensa, era tan frágil como una cáscara de huevo bajo el cuchillo de Luquín de octavo grado. ¿Qué clase de monstruo es este? Luquín miró a Baiwi. No te quedes ahí parado, tres de quinto grado acaban de escapar, ¿por qué no los persigues? A él no le interesaba el quinto grado, por lo que este tipo de trabajo tuvo que serle encomendado a Baiwi. La otra parte reaccionó y sus ojos se volvieron más claros. Respondió apresuradamente. Persigue, persigue ahora. El gran ancestro se encontraba de muy mal humor. El rey escarabajo fue ascendido al noveno rango, pero Luquín y Baiwi se toparon con él de frente. Incluso en su mejor momento, no tuvo ninguna posibilidad de ganar contra el rey escarabajo. Sin mencionar que solo había dos de octavo rango, aunque uno de ellos era extremadamente poderoso, solo era poderoso frente al octavo rango. Contra el noveno rango. El resultado final es obvio. Debe ser una muerte en vano. No fue fácil despertar a una Mantis de octavo rango tan poderosa, pero antes de que pudiera hacer una contribución, sucedió tal cosa. La suerte de nuestro clan Mantis es realmente mala. Date prisa, vuela más rápido. Aunque el pasaje no era espacioso, para aumentar la velocidad, el gran ancestro pidió a todas las Mantis que volaran hasta el nido del escarabajo. Luquín, Baiwi, ustedes dos tienen que aguantar. El gran ancestro ya lo había pensado en su mente. Mientras Luquín y Baiwi no estén muertos cuando lleguen al nido de escarabajos, entonces, incluso si les cuesta sus viejos huesos, encontrarán un rayo de esperanza para ellos. El gran ancestro lideró a un grupo de Mantis para apresurarse. Seguid, seguid, el nido de escarabajos no está lejos. Date prisa. El final del pasaje está justo frente a él. El gran ancestro entró corriendo sin dudarlo. Después de precipitarse hacia la cueva, el gran ancestro agitó la hoz casi oxidada. Rey escarabajo, ¿qué sentido tiene intimidar a dos estudiantes de octavo grado? Vamos, vamos, pelea conmigo, un estudiante de noveno grado, durante trescientas rondas. Antes de terminar la transmisión de voz, se detuvo. Porque no muy lejos, yacía un enorme cadáver sin cabeza. Ya se había enfrentado al rey escarabajo antes, y sólo el rey escarabajo de noveno grado podía alcanzar este tamaño. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el rey escarabajo no tiene cabeza? ¿Y por qué hay cadáveres de escarabajos rotos por todas partes? ¿Qué pasó? El gran ancestro quedó atónito. En ese momento, Baiwi, que estaba persiguiendo a los escarabajos de quinto grado, se dio la vuelta. ¿Gran ancestro? ¿Por qué estás aquí? El gran ancestro volvió en sí, hizo temblar sus pies con forma de espada, y señaló los cadáveres y fragmentos en el suelo. ¿Qué está sucediendo? Baiwi dobló sus alas y aterrizó firmemente en el suelo. ¿No es bastante obvio? Todos fueron cortados. ¿Estoy ciego? ¿Eso es lo que preguntas? Me pregunto quién los cortó. ¿Algún insecto te ayudó? Baiwi respondió sin rodeos. ¿Ayuda? ¿Quién ayudaría si se encontraran y se mataran entre sí? Por supuesto, Lu King los cortó, podría ser yo. ¿Qué? Este. El gran ancestro preguntó de nuevo con incertidumbre. ¿Estos cadáveres, especialmente el rey escarabajo, fueron asesinados por Lu King? Baiwi dejó los cadáveres de tres escarabajos de quinto grado. Lo dije solo una vez y lo diré otra vez. Por supuesto que fue Lu King quien lo mató, podría ser yo. El gran ancestro señaló el cuerpo del rey escarabajo con manos temblorosas. Pero, pero, pero este es el rey escarabajo de noveno grado, noveno grado. Lu King solo está en octavo grado, no importa lo fuerte que sea, no puede matar al rey escarabajo. ¿Crees que es indignante? Yo también lo creo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería. Déjame decirte que el rey escarabajo era muy pretencioso en ese momento y le pidió a Lu King que lo cortara tres veces. Como resultado, el primer corte le cortó las alas. Lo describió, y el gran ancestro quedó secretamente asombrado. La defensa del escarabajo es suprimida naturalmente por la mantis. Pero este conjunto no funciona en absoluto frente a Lu King, incluso el rey escarabajo de noveno grado se rompió instantáneamente. Entonces, ¿qué tan fuerte es Lu King de octavo grado? Por cierto, ¿dónde está Lu King? No había señales de Lu King en el nido de escarabajos. No sé, quizás salió a perseguirlo. El grupo de mantis que se acercó también quedó asombrado ante el enorme cadáver del rey escarabajo. ¿Es este el rey escarabajo que acaba de ascender al noveno rango? No tiene muy buena pinta. El escarabajo de noveno rango fue derrotado, ¿cuál es la fuerza de este nuevo? ¿No dijo el gran antepasado que el nuevo Lu King no es el octavo rango? ¿Octavo rango? ¿Qué octavo rango puede cortar un escarabajo de noveno rango en esto? Existe la posibilidad de que no sea que Lu King sea demasiado fuerte, sino que el rey escarabajo sea demasiado débil. ¿Débil? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Has olvidado lo que te mordió el pie con la espada? Justo cuando el grupo de mantis hablaba sin parar, Lu King había regresado nuevamente. Después de ver al gran ancestro, lo saludó. ¿Por qué estás aquí? El gran ancestro se quedó sin palabras. Después de una pausa, dijo, originalmente vinimos a rescatarlos a ustedes dos, pero, parece que no hay necesidad de rescatarlos. Lu King dijo, está bien, en el nido de escarabajos, me he ocupado del rey escarabajo de noveno grado y de ocho escarabajos de octavo grado, y tú puedes encargarte del resto. El rey escarabajo y los ocho escarabajos de octavo grado son la columna vertebral del clan de los escarabajos en la tierra santa de los nueve dominios. Ahora que estos escarabajos están muertos, el clan de los escarabajos básicamente ha sido expulsado de la tierra santa de los nueve dominios. Entonces, el territorio del escarabajo será naturalmente ocupado por las mantis. En cuanto al territorio de los escarabajos fuera de la tierra santa de los nueve dominios, la reina lo devorará lentamente. Lu King se acercó a la dirección del gran ancestro. A nuestra izquierda está la tribu de los escarabajos, ¿qué hay a la derecha? La langosta que cubre el cielo. Los ojos de Lu King se iluminaron de inmediato. Las langostas tienen poca defensa, no le temen a la muerte y no saben correr. Matarlas es lo más emocionante. Lu King era codicioso. ¿La langosta que cubre el cielo tiene un noveno grado? Un noveno grado es dos mil o más de experiencia. No, pero en la tierra santa de los nueve dominios, hay muchas langostas que cubren el cielo de octavo grado, alrededor de veinte, y también son una fuerza que no se puede subestimar. El gran ancestro giró la cabeza para mirar a Lu King y envió una voz en tono desconcertado. ¿Por qué preguntas por las langostas? Por supuesto, se utilizan para adquirir experiencia. De todos modos soy libre, ¿por qué no vas a buscar algunas langostas para jugar? El gran ancestro quedó atónito. No, acabas de destruir el nido de la tribu de los escarabajos, y estás pensando en las langostas que cubren el cielo sin siquiera respirar. Chapter 76. El gran ancestro tardó un tiempo en volver en sí. El territorio del escarabajo santo luchador es tan grande, absorbámoslo y consolidémoslo primero, y desarrollémoslo durante tres a cinco años. ¿De tres a cinco años? Todos ellos sufren la vieja enfermedad de la mantis como tú. Lu King refutó con impaciencia. El nido del escarabajo ha sido destruido, ¿aún puede correr en un lugar tan grande? No te pido que vayas allí con un gran ejército. Como siempre, encuéntrame un guía y no te preocupes por el resto. El deseo de Lu King de adquirir experiencia es muy fuerte. Después de todo, está muy cerca de la forma avanzada. Sin esperar a que Laoden respondiera, miró hacia un lado. Oye, Baiwi, ven aquí. En ese momento, Baiwi estaba probando el cadáver del rey escarabajo. Cuando giró la cabeza, su arrogancia reapareció. Quítate del camino. Esta es la carne del rey escarabajo. Si quieres comerla, tienes que ponerte en fila detrás de mí. Yo, Baiwi, no tengo la costumbre de comer con otras mantis. Las mantis inmediatamente se quedaron atrás, mirando al rebelde Baiwi con impotencia y miedo. En ese momento, llegó la voz de Lu King. Después de escuchar la voz de Lu King, la actitud rebelde de Baiwi desapareció instantáneamente, y se giró para sostener su pie de cuchillo y voló como un buen chico. Estoy aquí, estoy aquí, ¿me estás buscando? No estoy completamente familiarizado con el terreno de esta tierra santa de los nueve dominios, vamos a la langosta que cubre el cielo para echar un vistazo. Después de este incidente, también entendió lo que Lu King quería decir con terreno familiar. Ver. Es mejor hacerlo. Baiwi dijo sin dudarlo. No hay problema, ¿cuándo nos vamos? Ahora. Después de decir eso, tomó la iniciativa y voló hacia el pasaje. ¿Tan ansioso? Aquellos que no lo saben pensarían que el maestro Lu tiene prisa por encontrarse con la hembra. Baiwi también agitó sus alas y voló hacia Lu King. La hoja del pie del gran ancestro arañó su cabeza triangular. No, ustedes dos ni siquiera me preguntan a mí, ¿el jefe? Las langostas que cubren el cielo están al otro lado del territorio de las mantis. Entonces necesitan regresar al territorio de las mantis y luego matar en el territorio de las langostas. Este proceso fue extremadamente sencillo. Las langostas que cubren el cielo. Después de ingresar a la primera área de recursos de las langostas, las langostas que custodiaban las áreas de recursos quedaron atónitas en su conjunto, como si no entendieran por qué una mantis solitaria se atrevía a irrumpir en su territorio. Entonces estas langostas comenzaron a atacar con sus colmillos y garras. Las langostas no temen a la muerte y se lanzan hacia adelante sin ética marcial cuando se encuentran con enemigos. A Luquín le gusta esto. Dos cuchillos grandes, simplemente córtalo. El pie izquierdo de la enorme hoja pasó con una marca roja, y con solo este cuchillo casual, siete langostas fueron decapitadas. El pie derecho de la hoja no fue mucho mejor, y después de un golpe, ocho langostas fueron cortadas. En tan solo unos pocos golpes, más de cien langostas se habían convertido en cadáveres. En ese momento, el pie de la espada de Baihui simplemente apareció y estaba listo para mostrar sus poderosas habilidades de lucha frente a Luquín. Como resultado, más de cien langostas murieron limpiamente en pocos segundos. Luquín tampoco estaba satisfecho. El pie de la hoja se retrajo, T.S.K., es demasiado frágil. Baihui se quedó sin palabras. ¿Frágil? Las langostas siempre han dependido de la velocidad y la cantidad para avanzar. Ese tipo de energía loca, que la raza tendría que revertir. Como resultado, un Zerk tan fuerte fue cortado limpiamente por ti con unos cuantos cuchillos. No es que no sean fuertes, pero, conocieron a un pervertido. No te quedes atónito, guíanos hacia la siguiente área de recursos. Baihui recobró el sentido, retrajo el pie de la espada que acababa de estirar y continuó liderando el camino. Es casi genial. Luquín sacudió el pie de la espada y la sangre verde salpicó el suelo. Este es el nido de la langosta que cubre el cielo. El suelo estaba densamente cubierto con fragmentos de cadáveres de las langostas que cubrían el cielo. Esta especie es simplemente numerosa. En el nido hay casi 5.000 langostas que cubren el cielo, todas ellas de más de quinto grado. Incluso hay 17 langostas de octavo grado que cubren el cielo. Hay 17 langostas de octavo grado. Aunque no hay ninguna de noveno grado, no hay absolutamente ninguna langosta de noveno grado que se atreva a invadir fácilmente. Pero incluso unas langostas tan poderosas fueron picadas limpiamente por Luquín, como si estuvieran cortando melones y verduras. Incluso debido a sus características intrépidas, ni uno solo escapó. Justo cuando Luquín sintió que iba a matar felizmente, la escena quedó en silencio. Los mataron a todos. Al escuchar que Luquín todavía estaba un poco bajo, Baiwi silenciosamente guardó su pie de cuchillo. Ahora lo ha entendido. Si dices que soy un guía, soy un guía. No es que no quiera participar en la batalla, pero no tengo ninguna posibilidad. Además de liderar el camino, no tiene posibilidad de hacer nada más. Luquín eliminó hábilmente todos los núcleos de energía. Volviéndose para mirar a Baiwi, esa, ¿qué tribu está a la derecha? ¿Aún vienes? ¿No es suficiente? Escarabajo de cuernos largos con armadura dorada. El escarabajo de cuernos largos blindado dorado es poderoso, y los dos látigos en su cabeza son bastante poderosos. Como no limitan entre sí, hay menos conflictos con la tribu Mantis. Esto es bueno. Es divertido pelear. Baiwi respondió vacilante. ¿No estás cansado? Ya has acabado con dos tribus Zerk. Luquín agitó su espada, lleno de vigor. No, ahora tengo energía. Eres enérgico, pero yo estoy exhausto como guía. Baiwi recordó. Hay nueve grados de escarabajo de cuernos largos y son muy poderosos. Los dos látigos bailan con fuerza. El noveno grado es bueno. Más de dos mil puntos de experiencia. Entendido. Vamos. No puedo esperar. Baiwi extendió sus alas. ¿No tienes miedo de ser azotado por el escarabajo de cuernos largos con armadura dorada? Ahora que lo dices, lo espero aún con más ganas. El miedo del escarabajo longicornio con armadura dorada. Como son Zerk con capacidades tanto defensivas como ofensivas, los escarabajos de cuernos largos rara vez son atacados por otras razas. El rey escarabajo de cuernos largos mide 4 metros de largo, pero sus tentáculos miden unos exagerados 6 metros de largo. Una vez que se balancea el látigo, la enorme fuerza que ejerce aplastará cualquier objetivo. Es precisamente por sus capacidades ofensivas y defensivas y su superfuerza que su clan está relativamente cómodo. Pero ese consuelo se rompió hoy. Luquín voló y aterrizó en la roca. Los dos cuchillos destellaron. Por favor, azótame. Las palabras confundieron al rey escarabajo de cuernos largos. ¿Qué está sucediendo? Estaba disfrutando de una deliciosa comida, y de repente apareció una mantis y me pidió que la batiera. ¿Jugando tan pervertido? ¿Crees que soy un látigo? Destrozaré el vientre de tu pequeña mantis con este látigo de cuerno. El rey escarabajo de cuernos largos ya estaba enojado por atreverse a entrar en su territorio, e incluso gritó pidiendo un látigo. Entonces. Te haré un favor. El rey escarabajo de cuernos largos extendió sus alas y voló directamente hacia Luquín. Cuando pensó que la distancia era la adecuada, sacudió la cabeza ligeramente y sacó dos látigos con gran fuerza. Los látigos cruzaron el cuello de la pequeña mantis sin ninguna sorpresa. El rey escarabajo de cuernos largos estaba extremadamente confiado. Incluso si una mantis de noveno grado fuera golpeada, resultaría gravemente herida, y más aún esta de octavo grado. Una simple mantis, simplemente ignorante de la muerte. De repente encontró algo mal. El látigo pasó por encima y golpeó claramente, pero se sintió como si no hubiera habido ninguna obstrucción, como si no hubiera tocado nada. Luego la mantis realmente desapareció. Eso no es una entidad real, sino una imagen residual. Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.